¡Polobaner! Bienvenidos a Videopolobancas, el podcast que sobrevivió al terremoto de hace dos años y al 11 de septiembre de hace 20. 20. ¿O cuándo cumplió? No fueron 19 años. 18, ¿no? 18. ¿Y la mayor edad? Sinceramente no me importa. ¿Y la mayor edad de todas las horas que me hacen? Yo creo que sí ya tiene 18. Fue en 2001, ¿no? Sí, creo que sí. 18 años. Yo estaba en la secundaria, creo. Estábamos en secundaria. ¿Ya tiene INE? Ya es legal. Ya le puedes dar también como a las torres. ¿Y entonces qué pudo con ese mame de Facebook, de censurar? ¿Cuándo fue que...? No sé, el algoritmo raro, ¿no? Que tiene que cada vez que ve ciertos objetos, los puede borrar. Ajá, los deseo automáticamente, creo. ¿Qué es un...? A ver, soy ignorante en el tema. ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se programa? ¿Lo alimentas con fotos o cómo? Un algoritmo es como una serie de instrucciones, como pararte para ir al trabajo. Haces un algoritmo, o sea, te levantas, sales de tu camino. Bueno, te despiertas, sales de tu cama, te pones un calcetín, calzón o no, depende de tú. Este, tu ropita, o te bañas y cosas así. Todo ese seguimiento, ya no sé, en el mismo orden específico siempre. Bueno, todo eso es un algoritmo. En este caso, el algoritmo, pues también, pues, algo que se programa para que haga ciertas funciones. En este caso, imagino, no sé, detecta dos cosas y otras, no sé, como dos líneas y una, este, como un símbolo de menos. Y ya dice, ah, esto es de las torres, bórralo todo. Pero eso, orden, lo pones con texto, con foto, como, como. Pues imagino que ahora sí una inteligencia artificial que, este, que detecta esas cosas, no sé, este, escanea las imágenes que, que tiene. Si hay, imagino que tienen un banco de imágenes que están bañadas, busca si una imagen es igual o parecida con la que estás subiendo. Y dice, ah, esto es sobre esto y, pum, lo bota. Imagino que también debe tener una carpeta de pitos y dice, a ver, ¿qué pitos se parece? Cuando tú subes una foto y dice, ah, esto parece un pito, bótalo también. Ya no sé, ¿cuál es el lugar? ¿Cómo lo más es para...? Sí, ya, eso es, ya es muy, muy, muy alejado a mi conocimiento, la verdad. Yo nada más hice un if y sumar y restar. Y ya esto es lo más que te puedo hacer en programación, que por eso no me corrieron de la carrera, ¿no? Un pendejo para eso, entonces. ¿Cómo se llama la androide de mujer? Bueno, no es mujer, la androide esa. ¿La que platicó con Will Smith? Ajá. De que creo que ella es mexicana o no sé qué madre. Es mexicana, ¿por qué? O qué había obtenido de México, no me acuerdo. No me acuerdo, pero no, 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 no se llena. ¿Ella puede programar? O ella no puede programar porque es un programa. Creo que no está hecho para programar, sino para contacto humano. Nada más puede como que responder preguntas. Ajá, preguntas. Y creo que lo busca en internet y busca cosas en internet y ya te dice algo. Ya como que formula una frase o algo así. Y ya. Si le pones piernas a esa madre. Ya tiene. Ya tiene. ¿Ya tiene piernas? ¿Bien nos puede matar o no? O como un programa puede ser de control. Como este caso que era una inteligencia artificial que está en Twitter que se convirtió en racista y... Pues que no es que se convirtiera en racista, sino que copió la forma de ser de las personas. Que todos somos racistas y somos culeros. Entonces dijo, ah, pues, a la tierra que fueses. No, se llama inteligencia artificial por sus propias cosas. Los bots, los bots que hablan contigo en internet, lo único que hacen es como que detectar el patrón de las frases que le dicen. Y ya dependiendo de lo que tú contestes, como que te acomodan las mismas frases que a él le dijeron. Bueno, a la cosa esa le dijeron. Y ya te revuelve esa respuesta. Entonces, una inteligencia artificial no es inteligencia artificial. Simplemente busca un patrón y ya está ahí. Sí. Pues si es que una inteligencia artificial puede ser desde muy básica hasta muy compleja. Entonces, la inteligencia artificial no es como que muy... No es como en la película. Todavía. Todavía. ¿No es como que muy potente esa palabra para lo que es realmente? Pues ahorita ya como que se está haciendo un poquito más inteligente. Ah, es que ¿qué es la inteligencia para empezar? Podría ser tú un algoritmo también muy complejo. Sí. Pues la inteligencia es lo que captas. Formulado por tus células. Lo que lo procesas. Y de ahí derivan ideas. Ajá. Y la forma es que va a resolver un problema, ¿no? Pues o no resolverlo. O no resolverlo. Tú tienes que programar la inteligencia. Todavía no hay inteligencias que se programen solas o qué. O chance sí, sí, pero antes estaba en el top secret. Hace poco vi que una ex desarrolladora de Google había dicho que se detuviera todo desarrollo de inteligencias artificiales porque nos iban a destruir. ¿Sí lo crees capaz? Te digo que sí, es posible. Puede que sí. Yo siento que destruir, en el caso, no creo que sea como que las herramientas se alcen en armas, sino como que todo falle. Todo falle y pues todo el sistema con el que dependes de ello, mame. Como en la película esa de Tokyo Wars, ¿no? O Summer Wars. Siempre digo Tokyo Wars, ¿no? Es Summer Wars. Sí, Summer Wars. Que sí la viste, ¿no? Es Summer Wars. Ah, pues puede pasar algo así, pero no fue porque fue la inteligencia como tal, sino fue porque ahí le metieron manita, ¿no? Si no me acuerdo. No me acuerdo bien en la película. No había un bichito que le movía las cosas. Ah, bueno. Para mí esa es la inteligencia. Por así decirlo. ¿Así son en la realidad? ¿Bichitos como ese? Sí, sí, ¿por qué no? Es que toda inteligencia artificial tiene como que alineamientos que le programa un humano. Entonces, no creo que los humanos puedan programar algo tan perfecto como para evitar que las máquinas lleguen a la conclusión tal vez algún día que la mejor solución para agregar un problema es... ¿Crees que pasa algo como en Matrix? Sea algo que daña a un humano. Bueno, no tanto como lo de Matrix en sí, sino lo que pasó antes, lo de... ¿Cómo se llama? En el cinemate de Osiris, que primero habían hecho máquinas, que ya tenían inteligencia y luego se... No así se rebelaron, pero se fueron por su lado y quisieron ayudar al humano, pero el humano por egoísmo y por creerse mucho y con... No, no, a la verga. Es posible que pase. Sí. Es muy posible que pase. Pero también, quién sabe si lleguemos... No, hamburguesas. Pues, ¿en qué estábamos? En que somos un programa mal hecho. Sí, sí, tú nos programamos mal. Ah. La otra vez contaron, no me acuerdo si aquí lo conté o fue una plática normal que tuvimos. Nunca hay pláticas normales. Bueno, el caso es que los animales que les han enseñado lenguajes de señas... Ajá. La única diferencia que tienen con los humanos es que no pueden hacer preguntas, nunca las hacen. Ah, sí, pero las contestan. Las contestan y siempre dicen frases como afirmativas o como dando órdenes, pero nunca hacen preguntas, nunca se cuestionan nada. Los animales que hablan con... Por eso nosotros tenemos filosofía. ¿En qué idiomas se los ponen? Como que en el idioma contestan. Pues, en lenguajes de señas. En lenguajes de señas. ¿Y lenguajes de señas es universal? No, es dependiendo de cada país. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Solo porque para animales es casi igual que yo sepa, pero si hay alguien que sepa lenguajes de señas, entonces sería aprender lenguajes de señas. Sí, sería interesante. Sí. Y código morse para cuando estés amarrado y no puedas hablar, hazle señas. Solo... Pueden decir chotomate. Eso siempre ayuda en las películas. Esa es su propuesta de pensar. En las películas, no sé, Misión Imposible y así, tiene cosas, bueno, no catastróficas, sino muy impactantes que en la ciudad, que persecuciones y así. Pero, yo sé que son películas, pero ¿no hay algo así en la vida real que haya pasado? Que digan, ah, esto pasó y se pareció a Misión Imposible. No creo que haya tantos eventos seguidos. No creo. Sería muy imposible que alguien sobreviva. Hay agentes secretos tan mamones como en las películas o simplemente ficción. Si son secretos, no lo sabemos. Hay espías, pero algo así, one army más, no tiempo Rambo. Sí, a ver, los que hacen luego las misiones especiales como en los SEALS de Estados Unidos. Pero eso es porque son en conjunto, pero no vas a mandar a un solo vato a chingarte un ejército, como en Rambo. O mejor nada más uno que va a ver cómo está el asunto y ya se regresa con todo el equipo o algo así. Pero una persecución tan mamalón. Me imagino que en emergencias igual el chance si pasan esas cosas. De que lo detecten o algo así. Ah, ok. Sería chido. Entonces, las conclusiones. Somos una entidad artificial chapa. Y los monos o los animales. ¿Pero qué animales? ¿Las más monos o algún tipo de animal? Pues sí, creo que son los monos, ¿no? Pues sí. No va a haber un gato haciendo lenguaje de señas. No sé, creo. No. Sí, orangutanes, changos. En changos y gorilas como Coco. Que se murió, ¿no? Ya se murió Coco, ¿verdad? Sí. Ya he dicho. Que conoció a Robin Williams. Se llevó bien con él. Se llevó bien. Hay un meme que... Que se supone que Coco estuvo mucho tiempo triste y llegó Robin Williams y le hizo reír en mucho tiempo. Y ya, este... Luego le dijeron... Bueno, le dijeron que Robin Williams había muerto. Bueno, se suicidó. No, no. Se autoasfixió. Se murió. Ellos no conocen, creo, que el concepto de suicidar o algo así. El caso que le pusieron en el meme, dice... Cuando le avisaron que Coco... Este... Cuando le avisaron a Coco que Robin Williams se había muerto. Y él dijo... It's a shame. That nigga was funny. Así es. Y ya. Estaba de razón, Coco. ¿Qué tal tu semana, producto? Bien castrosa, eh. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque tuve un error en el trabajo que casi me cuesta 6500 dólares. ¡Oh, Samy! Siempre me ha dado miedo cagarla. En general. En todo, güey. No puedo contar detalles, pero... Por una dirección mal que puse... Se cagoteó todo. Mandó a la Patagonia, la activa, aquí a Carden. Me nervios facturar. Facturo cosas chiquitas. 100, 200. ¿Y saben cuál fue el problema? Que no estaba hidratado. Así que tomen agua siempre. ¿En serio? ¿Qué es eso por eso? ¿Crees que no mantenerte hidratado te hizo cometer esos errores? Sí, nada más había tomado pura Coca-Cola ese día y ya estaba todo... Güey, ya deja la Coca. ¿Cuál era teniendo chida en la universidad? ¿Cómo te pusiste por la Coca, güey? Pero ya me dejaba la Coca, ¿no? Sí. ¿Te pusiste mal? No, me puse mal. Casi me hace un cayuco, güey. Güey, nada más ideas mías. Sí. ¿Tú la has cagado así chida? ¿Eh? ¿Tú la has cagado chida? No hay cómo cagarla chida, o sea, cagarla culero. O sea, sigue en grande. En grande. No, o sea, en cuanto que me cuesta mi barro, no hasta ahorita. Yo soy muy precavido. Sí la cago, pero cuando la cago salgo chiquita, así que me equivoca en copias o algo así. Pero así, no sé, que se me caiga una compu o algo, hasta ahorita no. Y sí me da nervios porque luego tengo que abrir compu si está el cliente ahí viendo. Y así de, a ver, pero... Puedes una cortinita, ¿no? A veces me cuesta trabajo porque pues tengo que demostrar seguridad, aunque no sepa muy bien qué estoy haciendo, güey. Y eso es... No es cansado, o sea, pero mentalmente sí me agota bastante porque... Está el cliente así, seguro que está haciendo. Yo una vez un cliente me tachó así como si fuera un charlatán o algo así y estaba el lugar lleno. ¿Qué? Porque llegó y me... Llegó una señora. Hace varios días atrás me había dicho, oye, es que tengo una compu ya viejita que no enciende. ¿Puedes traerle? Le digo, bueno, sí. ¿Qué tan vieja es? Y me dice, no, pues... Ya decía, este... Me dice, ya tiene como más de 10 años. Le digo, ah, bueno, pues es que las compus luego no duran tanto. Ahí sí hay compus que llegan a durar, no sé, 10, 15 años. Porque, pues, les dan mal mantenimiento o está en el clima. ¿Ya la habían limpiado? Y me dice, no, nunca la limpiaron. Ah, bueno, puede que se haya sobrecalentado o simplemente ya, este, murió. Siempre le pregunto a los clientes si ya, si la conectaban a su, a un regulador. Me dice, no, nunca la conectamos. Está directo a corriente. Le digo, no, porque luego, luego, los sobrevoltajes o picos pueden dañar las tarjetas, este, madre. Y yo, entonces, abrí la... Llegó la señora con un... Con su esposo que venía pedido, ¿no? El señor. Entonces, le dije, bueno, voy a ver si, no sé, estaba desenergizada, este... Pues, la abrí, la limpié completamente. El disipador está hasta el culo de tierra y polvo, ¿no? Ya la abrí y... Pero noté... Es que me dijo, es que sacó un chispazo en la compu. Y vi que exactamente una parte de la mother ya estaba muy negrita. O sea, ya no arrancaba. Sí, daba corriente al procesador porque el ventilador del procesador funcionaba. Pero no mandaba para nada señal. Entonces, este, pues, intenté sacarla, limpiarla y todo. Pero, pues, no tengo multímetro ni nada. Ni sé usar multímetro, o sea, no. Tú sabes usar multímetro, yo ahora no me acuerdo. Sé que hay que ir en un lugar, en otro y ver, pero en una mother no sé en qué parte ponerle para que me detecte. Ahí sí, no sé. Bajas la app, así pone multímetro y con tu USB y déjase la mamada. No, no me marca. Pongo el detector de fantasmas de los cazafantasmas. No, a ver si... No, mire, malo, eh. Carita triste. En la casa es que ya, este... Pues, la señora aceptó, ¿no? O sea, abrí la compu, la limpié, le quité, hasta le cambié pastita a ver si era eso. No sé. No sé. Pero el señor me dice, oye, pero ¿cómo puedo saber si eso... Ojalá, le digo, pues es que la mother ya está quemada. Y me dice, ¿qué solución puedes darle? Y me dice, pues para empezar, habría que cambiar una mother. Este, pero no sabemos si el procesador también esté dañado. O la RAM. Dice, no, es que la verdad no me convences de que vaya a jalar y así. Y estaba el todo, la gente así, estaba lleno el lugar. Y le digo, bueno, pues es que si usted me trae una mother, puede que funcione, pero puede que los otros componentes se hayan dañado también con esta sobrecarga. Dice, no, es que la verdad no estoy convencido. A mí me cuesta mucho trabajo ganarme el dinero y la verdad como para que vengas tú y me lo quites. Y le digo, ¿qué verga es que tú me trajiste la compu? Y este... Bueno, era el CPU. No, va a traer una con el cuchillo. Era una compu compact diseñada para Windows XP, güey. O sea, ya, también, ya era justo innecesario que esa madre se muriera, güey. Mínimo, córra Neo Geo. Pues sí, pero está el disco SATA. Ahí está, déjame bajo los rum, espérame. Entonces ya, este... Pero la señora dijo, ok, bueno, ni modo. Y sí me pagó ella como si nada, porque pues estuve como una hora ahí checando la máquina. La señora se me pagó, pero el señor se emputó porque la señora pagó. Ya, se fueron. La señora se la llevó. ¿Por qué pagaste? ¿Para qué andas? No sé, habrá habido disputa. Pero la verdad, eso me vale verga. O sea, ya. Pero pues imagina, vas con el doctor y dices, oye, es que me siento mal. Y el vato te va a decir, no, pues puede con esto. Porque pues... Al fin y al cabo los doctores y los que sean técnicos tienen su diagrama de flujo de... A ver, este vato me dice que tiene esto. Pues vamos por acá. Le voy a recetar esto. A ver si funciona. Si no, pues vamos al siguiente nivel. Y así no. No sé, imagina que tú también haces eso, ¿no? Con un clima. No prende. Vamos a ver. Ah, no está enchufado. Primer problema ya. Y con ese jaló. Entonces, este... Todos hacen eso, ¿no? Pero ya el señor así, este... Pues no como que me agarré a la depre, pero así de... A ver, qué pena con este vato ahí gritando. Y todos así de... Uy, no, este vato tampoco sabe. Pero pues también, una pinche compu de 15 años que no mame el don, ¿no? Pero bueno. No sé cómo se solucionó, pero sí voy a decir que en él la cagué hace como 8 años. Dije productor. Que la cagué por estar titeando. Estaba totalmente desconcentrado. Qué verga soy en mi trabajo. Todos me pelan la verga. Tiene que conectar algo donde no. Y lo conecté donde no. Entonces, por aquí subió el switch. Por aquí explotó esa madre. ¿Explotó? Explotó. O sea, ¿verdad? ¿Verdad así? ¿O dónde más un...? No, no, explotó. Si alguien hubiera estado cerca, hubiera estado... Explotó como bomba en el zócalo. Esa madre reventó. Pero estaba sellado. Ah, reventó por dentro. Ok. Guau. Ajá. Entonces, dije verga. Y ya. Tuvimos de componerlo. Y... Pero, pues, era cambiar cierta parte de cierta cosa. Que es cara. Entonces, que es cara. Bueno, no tan cara. Bueno, comparado con productor, pues, ya no es tan caro. Bueno, así como un tercio. Y el problema no era eso, sino que la hueva de subir todo hasta un cuarto piso. Y como yo la cagué, tuve que hacer como cinco viajes yo solo de plantas a cuarto piso. Y, pues, estaba bien pesado. Qué feo. Es lo bueno. Bueno, en mi caso, pues, con las computadoras, se chinga algo y, pues, cambié una pieza. Excepto con laptops. La verdad, me choca cuando me traen laptops. Así que ya están muertas porque le digo, güey. Y, pues, conseguirte una pieza de esto es difícil. O la mandas a garantía. O conseguir algo. Porque, pues, no te venden piezas de laptops nuevas. A menos de que fuera RAM o discúltero. Pero... Ya te lo venden como si fueran piezas de colectivo. Ajá. O pero modders así. O modders, o licipador, o algo así. Ya es difícil encontrar. Tienes que conseguir una compu que no sirva y que no esté jodida de lo mismo que la tuya. Pero, pues, la gente no entiende eso. Siempre dice, oye, quiero cambiarle el procesador y todo. Digo, no, sabes que no. Yo prefiero las de cajón, así, rápido. Cambias model o algo así, rápido. ¿Sabes qué es lo más culero? Que cuando vas por mantenimiento o algo. A veces, cuando te hace mantenimiento. Pues, ya está mal el equipo. Sí, ya. Le metes mano y algo falla. Lo que sea. Entonces, ¿cómo decir al cliente que ya estaba mal y que te crean? Pues, yo, yo le digo, mira. Cuando me traen una compu, ¿no? Dicen, oye, sí, cámbiale la model a esta compu. Porque la quiero. Quiero que funcione esta compu. Y le digo, mira. Yo le puedo cambiar la model, pero la model no va a ser nueva. Va a ser usada. Entonces, como tu compu es vieja, tiene el mismo tiempo de uso que esta model. Bueno, probablemente. Entonces, puede que ahorita funcione. Pero a los tres meses, puede que o falle la misma model. O te va a fallar otra cosa. Porque, pues, la compu ya es viejita. Y me dicen, ah. No sé, como que hay una forma de decirle a la gente. Ya, como que te aceptan las malas noticias. Yo, en mi heroico. Pero yo no sería doctor, güey. Me daría miedo. O más o menos, siempre nos dijo esto. Lo tengo recalcado. La gente es pendejo. El cliente es pendejo. Cada vez que vayan con un cliente. Y antes de meterle mano. Pruébenlo. Porque el cliente puede que. Lo más bien es que les mienta. Sí, el cliente miente. Entonces, chequenlo bien. Antes de meterle mano. Porque una vez que le metan mano. Ya el cliente le zafa las manos. Y no, no, no. Anda, que tú vienes a estar bien. Me pasó la última vez. Hace poco. Hace como tres años. Que probé el equipo antes de ocuparlo. Y vi que como que llevaba lento el motor. Y ya. Yo creo que con el mantenimiento. Puede que sea muy cargada. De mugre de la turbina. Y con el mantenimiento ya quede. No quedó bien. O sea. Seguiraba lento. Y el cliente. Oiga, lo que pasa es que. El motor gira lento. Puede que sea el capacitor de la tarjeta. Pero necesita llevarse con el técnico. Para que se cambie el capacitor. Dijo. No, no, no. Es que estaba bien el equipo. Donde que me tiras mano. Oiga, pues es que. No. Estaba perfecto. Y enfriaba bien bonito. Mira, qué vergado. Lo madreaste. Y bueno. O sea, el capacitor se cobra caro. Porque se tiene que llevar con un ingeniero. Que mete mano. El ingeniero me cobra. Yo tengo que. Pues el costo de. De llevarlo. Traerlo. Ponerlo. Entonces aumenta más el precio. Entonces por un servicio normal de eso. Madre. Cobro 800 baros. Pero pues cambiarlo. Si yo lo cambiase. Por mí mismo me costaría. Si yo comiese la pieza. Me saldría mucho más barato. Pero pues. Pues ni modo. Que pagar un cliente. Que pues nos da más trabajo. Por un detallito. Por un error que. Que sí cometí. Entonces este. Pues ya. Ni modo. Pues siempre hay que meter. Checarlo. Antes de meter mano. Sí. Siempre. Porque la gente. Pero eso yo. Cuando me llevo una compu. La veo primero. Así. Prende. No prende. Este. Jala. O. O en mi caso. Siempre está el cliente viendo. Si lo prende. A ver. No prende. ¿Qué pasó? No. Es que sí prende. Digo. Pero pues aquí no está prendiendo. Entonces puede que sea otra cosa. Pero sí. Casi un. No sé. No. Siempre hay que desconfiar del cliente. Porque. Son. Son bien gandallas. La gente es gandalla. Sí. Pero bueno. Es que otro tema. Porque ya me puse mal. ¿Por qué? Es que me caga gente agarrada. Sí. Sí. Es que me llamo mi jefe. Pero era la razón. Otro sigilguardo. Ahorita. No. Si me siento y les voy a cobrar. Pues no sé qué pasó. Bueno después de un abrupto corte. Ha pasado como una hora. Desde que. Desde donde se ve el corte. Para qué pasó una hora. Pasó. Algo muy triste. Yo siento que mi niña. Es ave de mal agüero. Desde que preguntó. Si veíamos seguros o no. Ha pasado pura. Pura desgracia. A la tuchiladera. Entonces. Gracias mili. A ver. Gracias mili. Cagoteaste el podcast. No hay más podcast. Por tu culpa. Ojalá. No es cierto. Es cierto. Te queremos mucho mili. Pues qué pasó. Hablemos sobre robos. ¿Te gusta que te roben? No carajo. Nadie gusta. Que le roben muy. A nadie. En lo que se hizo el corte. Pasó algo. Bueno. Pasó algo con mi trabajo. Ya. Ahí déjenlo. Y mientras pasaba eso. Vi una noticia. De que mataron a una chava. En tierra blanca. Una chava empresaria. Como 18 años. Que pagó sus estudios. Vendía manzanas acarameladas. A unos vatos que iban a soltarle su moto. Y la mataron. Porque se resistió. Que caras de verga. Yo la verdad no entiendo como. O sea. Va. Eres ladrón. ¿No? No sabes hacer otra cosa. Robas. Y vienes y le dices. No sé. Ustedes. Oiga. Este. Caíte con todo. ¿No? Y el vato se resiste. Imagino. Quiero pensar que hay ladrones. Que se resisten. Esas que ya. Verga. Y se va corriendo el ladrón. Huye. Otros como en el caso. De que le tocó a la pobre chorita. Que. Ah. Pues a la verga. Y la. Y la. La matan. O los lastimban. Y. Y. Pero. Digo. De por si ya está haciendo algo mal. Y todavía vas a ir a matar. No. O sea. Neta. O sea. Mata a su fuete de empleo. ¿No? Nah. No. No. Pero déjame decirte que. Si hay empleo. En México si hay empleo. No. 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 Digo. Matas a tu fuete de empleo. Ah. O sea. Lo robas una vez. Entonces le dices. Bueno. Para la próxima. Le robas. Para la otra. Puede ser. Pero es que hay muchas personas en el mundo. Eh. Puedes robarle a todas las personas. Pero imagínate. Ella tiene 18 años. Va a estar. Alguien de 18 años otra vez. En crecer. Y se sale. No sé si tu querida. Pues sí. Obviamente. Pero. Es muy objeto de tu parte. Los ladrones no se fijan en eso. Si no nos robarían. Si tuvieran ese tipo de conciencia. Ajá. Si tuvieran conciencia nos robarían. Esta gente no lo tiene. Güey. O. No. No lo tiene. Nada más como que viven al día. Quieren pasar el día. Y ya no tienen conciencia de futuro. De nada. Tampoco. Yo la verdad es que me resistía el asalto. Los vatos tenían. Eh. Tanto cuchillo. No. Ajá. Cuchillo. Como desarmador. ¿Por qué no me. Me filetearon o qué sé yo. Creo que porque. A dos cuatres. A dos cuatres. Y asaltan robots también. Ya un desarmador. Le dije que eran chavitos. Eran como. ¿Qué? 16 años. Y porque a dos cuatres. Estaba una fiesta. Ajá. Pero. Aún así en que grité y demás. Nadie salió. La verdad. Creo que me salve. De que ya ves. Sí güey. ¿O no? Snake. ¿Qué has hecho? You've created a time paradox. A ver cómo leo. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. 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 Jajajaja. 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 Jajajajaja. Ay no. Qué huevo. Ahí hay que estar en el siguiente podcast. Sería chido un podcast con la voz del perro Bermúdez. Todo el tiempo güey. Jajajajaja. Maybe. Bueno. Bueno. No roben. No sean malos. ¿Qué pasó en una semana? Ah no. Te preguntó. ¿Qué pasó en tu semana? Y cuando pasó esto. Eso fue lo que. Ah, sí, pero ya hemos avanzado Ah, sí, porque hablamos de que no No creen en nuestra chamba Y que la gente es culera Ahí nos quedamos ¿Cómo que soy culero? Pues ¿Qué pasó en tu semana? ¿Qué pasó en la semana? Noticias ¿Pasó Lady Bomba o Lady Bombazo? A ver, cuento Resulta que una chava Publicó, creo que es su Facebook Publicó de que Deberían bombardear El Zócalo, pues no fue lo del grito Supongo que es una referencia Para que se mueran los Los fans de Amnayos Los Pequechairos Entonces alguien No sé quién, vergas Eh Vio ese post Le dio capturar pantalla o screenshot Y fue la que compartió a otra red social No sé, supongo Twitter Pero, pues supongo que la chava O tiene perfil público O tiene privado Y si fue privado Entonces alguien de sus contactos Vio la publicación Tomó screenshot Y dije Ah, de cara de verga Es por eso que siempre recomiendo No agregar a cualquier güey Que te haga solicitud de amistad Porque luego pasan esas estupideces Yo creo que fue por ese lado O sea, que alguien de sus contactos Vio y lo publicó Y yo siento que alguien Que le cagaba De que, ah, dale Porque la chava, pues Déjale tú lo que haya dicho Es bonita Eh, tiene buen trabajo Es exitosa Siento yo en su ramo O lo que sea Yo siento que alguien con envidia Dijo, ah, hola La picha chamaquita Cara de verga Vas a ver ahorita Con tu comentario Y es más porque la publicación decía Me vale los dos pesos su opinión Háganle como quieran Y decía Si no quieren bórrenme Entonces como que Y la borraron De la paz de la tierra Mira Uy, está en su hecho De decir lo que se le dé la gana No es como que Va a poner una bomba De verdad, o sea Es que eso no fue lo idiota Lo idiota fue La publicación de Twitter Que decía ¿Cómo es posible Que una Que una Piloto De Interjet A esas publicaciones Y la gente Cayó en esa mamada De Si es cierto ¿Por qué ella? Y supongo que le tiraron caca Por Por cómo es en sí Y supongo que le tiraron caca Porque es bonita Yo siento Es que sí Es como que Sacaba de onda Que una Piloto Diga Estas ondas ¿No? O sea Si tienen coherencia Realmente De que no le debes decir Algo Peligroso Sobre tu trabajo O sea Si te dedicas a eso No dices Ese tipo de comentarios En el próximo vuelo Me voy a embarrar En el zócalo O alguna madre Tengo ganas De morirme Con muchas personas A mi lado O algo así O si me voy a morir No me voy a ir solo Perro Pero dijo Alguien debería No ella Ah, obviamente Pero pues obviamente No No concuerda Con tu trabajo O sea No es profesional Poner eso Pero ¿Por qué no lo hacen con el trabajo? O sea Ella lo pone Pues en su perfil Puedes publicar lo que quieras ¿No? Bien o mal Puedes publicar lo que quieras Pero obviamente Todo se toma O personal O lo que sea Sí, es lo malo Obviamente Aunque sea personal Obviamente Tu persona Te representa En todos lados O sea En tu trabajo Y es que lo malo Que a veces Algunas empresas ¿Cómo se llama? Si no habíamos sabido Que fuera piloto Interjet No hubiera pasado nada Debe ver nada Otra Otra mujer Decía una de la muerte A miles de personas Como siempre Yo creo que Lo que Lo que Detonó Si no fue Porque es bonita O piloto Sino porque Su comentario Que dice al final Me vale dos pesos Su opinión Ah bueno Así también Quiso hacerse la gallita Y dije ahí Ah vale A ver si te vale Hizo todo ese movimiento Que creo que No sé si fue la cuenta Que lo compartió ¿No? Esa misma cuenta Le tiraba mierda Porque dice que Hace un Se me usual Dice como En el 2012 14 Igual publicaba Mensajes de odio Entonces como que Se la voltearon Al chavo que publicó Dice hola la pinche hipócrita ¿Por qué estás Dándole mierda a la chava Si tú estás igual? La gente Perdón la despiloto Ajá Pero no sé La gente está Andando muy delicada Últimamente O sea Luego Digamos Siempre hay cuentas También así No sé Como el Guarromático O Spider Cholo Por así decirlo No hacen eso Pero El de Digamos que yo hago Que yo fuera El de Spider Cholo Y le pongo Ah pinche chalo Que se vayan a la verga Y luego O le dan de ti Pero pues como No es nadie así Está bien Imagínate que tú Que trabajas con computadoras Pones un tweet Que no tiene nada que ver Con nada Ah Cómo me gusta Orinar computadoras Orina No te sacas Tú como cliente No te sacas de onda De decir Oye este vato Trabaja con computadoras Le he llevado computadoras A él Ole A la copa y luego Pues si no me entero Oye este vato Oye este vato Que pone en su Twitter Ah Me gusta jugar Con los compresores Para que exploten Me robo el papel Me robo el papel De baño De los clientes Cada vez que voy A sus casas Ándale Si te dice que quiere ir a miar Le dices que no Por favor Ya no lo hago Bueno la cosa es que Bueno esa persona Trabajar en un A lo que iba es que Cuando estás trabajando En una empresa Pues Es que todos Trabajamos en una empresa O todos trabajamos Para alguien más O que seas tu propio jefe Trabajas para tus clientes Entonces Digo Está mal Está mal Que andas diciendo eso Porque pues La gente Este relaciona La empresa Con sus trabajadores Como si fuera todo en uno Cosa que no El trabajador Uno cuando entra al trabajo Ya eres otra persona Tú ya tienes que enfocarte A lo que hagas en el trabajo Ya saliendo Pues ya dice lo que quieras No sé Pero pues la La gente ahora que Como que Quiere tantito Como para Desprestigiar cualquier cosa No lo sé Yo vi los comentarios Que decían Oye Interjet ¿Qué pasa con tu empleada? Y yo que tenía dos vuelos Ya cancelé Porque me da desconfianza Que me vaya con ella Y me mate ¿A poco era caso? Yo igual le metí Oye Interjet Tenía ocho vuelos reservados Para este año Voy a cancelar Por me da miedo Tu Tu empleada No me condicionaba Pero pues Pero le pudo Le metió una regañiza O le habrán corrido A la tipa No No Hice un video Respondiendo que Pidía perdón Pero la cara ese Que Humillada Yo no lo quiero decir Y como que estoy Orillada a decirlo Porque si no Pierdo la chamba Pierdo lo que sea No se deja de perder la chamba Sino también Este A futuro De piloto De manejo aéreo Neta El video si se ve Aerocombi Si se ve muy Forzada No se ve Bueno Yo la sentí como que No se aprendió El discurso Ni nada Nada más lo hizo así Al vuelo y ya Yo lo vi como que No lo quería decir Al vuelo Pero lo estoy diciendo Lo estoy diciendo Para salvaguardar Lo que sea Es que también Esta medio gente Que le desea La muerte a quien sea O sea Yo lo hago todos los días No en Twitter No te he visto No en Twitter No en Twitter No en Twitter No en Twitter No pero Claro en público ¿Y cuál es la diferencia Entonces? Igual lo estás diciendo Pero lo dejas ahí Pero lo dices aquí En confianza Ya sabes que todos Sabemos que estás Bromeando Pero ya se hace Un círculo De Facebook En confianza No en Facebook Ya es público Ya es como Ya es como si Estuvieras gritando En el super Oiga voy a matar A 20 mil personas Me voy a cargar A toda la caja 4 Ahorita Y no conformes Me pusieron como que Ahora ya no era La que Se llama Sino que era La terrorista Jimena Algo Al dejarla algo Terrorista No mames Y luego en los círculos De Estados Unidos Cuando nos encabezó Decían Terrorista Mexicana Desea la muerte ¿Es neta? Sí Ah Yo lo digo de lado De que está mal visto O es de mal gusto Pero tampoco No hay que O sea Yo como persona No tomaría en serio Una declaración Hay gente que es muy clave Así Ay no Ay como Es que hay dos lados De la moneda Lo que está de mal gusto Y que no debes decir Pero que sabemos Que es de broma Ajá Hay gente que no Pero en el ámbito Profesional Es como los que ponen Cuando ponen a Este Casi a Al Bueno Cuando ponían a Lo de Cuando acaba de llegar AMLO ¿No? Que ponían a No sé Shigeru Miyamoto Este empresario japonés Dice que Ya no va a mandar Ese pinches mexicanos Yo prefiero dejar de Antes de que AMLO llegue Si llega No Si AMLO llega a la presidencia Dejo de exportar Los dueños de todo Toyota Decían que era No mamadas Sí Luego ponían a Este ¿Cómo se llama? Al niño Polla ¿No? Este joven empresario Decide quitar Sus aranceles En México Para No sé que sonar Pero Este Para Porque detesta AMLO Dice AMLO No es una persona Que me deja Este Trabajar Con la corrupción Que debo Y va a todo Hija de Ah sí No Expresidente Mexicano Desea La muerte AMLO Una mamada Sí Perrísimo Los memes Y Hay un montón De comentarios La pinche vieja Que vive De los impuestos De Y Ni al Casa Ay pinche Vato Este Pinche Chijero Este Yo no voy a comprar Ningún coche Toyota O ya Pinche chino Pinche chino Todos los chinos son iguales Después tiene el pito chico Ja 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 Viva AMLO Él puede A huevo Morena Todos con AMLO Todos con AMLO Hashtag Todos con AMLO Bueno Señor Chango Nos puso en específico Mande saludos Abren acerca de las redes sociales Y la chamba Se puede mezclar Ya lo vamos a hacer Mira es que no sé Yo no tengo la opinión De que si pones en tu perfil Trabajo para tal lugar Y pones tu foto real De persona Como profesional O algo así No debes poner Tweets Que se saquen De contexto Pon puras imágenes de piolines Que tengan buen día O sea que Ahí en Anónimo Si lo puede decir Si pones una foto De anime O un muñequito Uno chino Con camisa verde Y barba Y en tu perfil Pones Me gustan los pollos Como tunas Si Ya este Pues si A veces me mía en un lavabo Pues lo que quieras Porque no te va a tomar Como una persona real Ni en serio Me hice un jugo verde Con fresca Pero hay Bueno No sé el caso En ese ejemplo Pero si hay mucha Cosa que dicen Es que los Los pinche gente Te echa hate A través de sus cuentas Anónimas Pero alguien que lo está Haciendo en su cara No es como que Digo no es valiente Porque es algo estúpido Pero pues Está dando su cara Pero por qué mezclar Su trabajo Con lo que dice Si el trabajo Pues es punto y aparte Es lo que estoy diciendo Al principio Ahora falta que lo haya dicho Ahora hace trabajo ¿Y eso que tiene que ver? Pues peor Porque pues está trabajando ¿No? Y luego Está piloteando Los dibujos que está tratando Pinche solcalo Ahí está Abajito de mí Ahorita le va a quedar No güey Yo siento que las redes sociales Y el trabajo No No debería de mezclarlos Es que Bueno sigue Desde que se puso eso De que tienes que verificar Quién eres En tus cuentas De redes sociales Ya como que ya es Tu red social Ya eres tú Ya son tus opiniones reales De tu vida normal Real Ya como que se perdió Ese tipo de anonimato Y ese tipo de De libertad En la que podías escribir En cualquier estupidez En internet Como en 4chan Con tu nickname No sé Loco Violador 0069 Cometunas Cometunas Te enojabas Pero pues no había Alguien real A quien A donde dirigir Tu hoy Era solamente Una persona En internet Anónima Ya luego Como que después De un rato Entendías De que Esa persona Pues no era nadie En sí No Nomás te le gusta A chingar Ustedes comenzando Sus redes En twitter Facebook Y demás En algún momento Comenzaron A publicar Ese tipo De comentarios En 4chan En el 2004 Duro En 4chan Yo siempre fui un lurker De nada más ver Que estaban poniendo Sí, sí O sea Yo nada más veía Pero no No recuerdo Pero igual Si algún día Me ha de ver Entrado a la loquera Y escribir Los voy a matar a todos Yo sí recuerdo Que antes Hace como unos 6, 7 años Manejaba humor Como Pues no burlándome De la gente Simplemente Como de la situación No sé qué Esa es la diferencia Pero No me enseñaba Con Ciertos sectores Simplemente Me reía de la situación Entonces Hasta que alguien Me vio Tomándole foto A alguien Para Hacer Un chiste De su pelo Efectivamente Fue de su pelo Me lo recalcó Y me hizo ver ¿Y por qué es eso? Pues un chiste Hijo ¿En verdad Vas a exponer a alguien Por un chiste? ¡Ja! ¡Watch me! Y desde ahí Cambié mi forma De pensar En qué publicar Y qué no Ese día maduraste Sí Con un gran poder Llegué una gran responsabilidad Y me dijo Imagínate que eres tú ¿Te gustaría? Y yo pues ¿No? Entonces ¿Por qué lo haces? No sé Ya estuvo El día es todo chido Entonces Dije Bueno Me gusta el pelo Voy a tenerlo Yo creo que me voy a cortar Y ya Cancelo peino Por eso Digo que para eso Justin Bieber Sí Pero me cae mejor Que Justin Bieber Un poquito Entonces yo siento Que yo si cambié Deje como 5 años Para acá En Twitter Yo como de 4 años Para acá Sí Antes publicaba Como que Cualquier cosa Y eso Pero ahorita como que Además me enfoco En lo positivo En lo que estoy jugando En lo que veo Y ya en cada Hago reseñas Casi no hago Mini reseñas De Twitter Ya sabes Las ridículas Que siempre Todo el mundo hace Ya no me enfoco Tanto en lo En lo malo De las cosas Hace poquito Seguí una foto De esa de Yalisa Paricio Con ¿Cómo se llama esa actriz? Y la... Kate Houston Kate Houston Y la otra güera ¿Cómo se llama? La que se le encuentra En paz Y muchas otras películas Esa Nicole Kidman Nicole Kidman Entonces Todo el mundo decía Le daba gracia Que Hacía referencia A Yalitza O no específicamente Pero decían A la criada Con las patronas Y demás Pero en el tweet Original Se reían de la situación Se reía de que Ay mira La criada Con las patronas Entonces Todo el mundo decía No ¿Por qué dices A Yalitza? Que está mal Que no sé qué Yalitza es un gran ejemplo De México Y demás Pero entonces La gente respondía Tomando en cuenta Que la criada Era Yalitza Aunque en el tweet Dijera nunca decía Que era Yalitza Pero pues Bueno pues Tú como mexicano Pues sabes la situación Nada más ha salido En una película Yalitza París Y ha sido como criada Así que ¿Quién más van a ¿Quién más van a pensar Que es la criada En esa foto? Nicole Kidman No Eso ya también Bueno cuestión de que yo La imagen En una fan A ver qué pasaba Si fue en una fan De qué pasaba No Puse ¿Por qué Esa foto es este Experimento social? A ver Porque esa foto La gente Dijo Es más racista Pensar que Yalitza Es la criada Que las otras Por ser morena Y no por Saber quiénes son realmente En su vida laboral Normal Que me puso Tito Tito please Y dije Ah ok Tito please Dije ya Deja de decirme Mis opiniones Irrelevantes De temas Controversiales Para Mamá Es que realmente Estas opiniones En temas Este Controversiales Como las que hacemos Aquí Por cierto Ya no sirven para nada Realmente es como Puro entretenimiento Realmente no sirven para nada Es puro entretenimiento No Nunca llegamos a nada Y ni vamos a cambiar el mundo Ni la forma de pensar Capaz que nos vea un gobernador Y diga Ah lo que hice en Bolobancas Es totalmente cierto Vamos a cambiar las leyes Por ejemplo Hace tiempo pasó El tweet De una No me acuerdo Cómo se llama la twitter Pero Tuiteaba De que De un problema Con AT&T Que me aparece Entonces Le respondió La cuenta de AT&T Hija de la verga ¿Por qué te estás quejando Del servicio? Hijo de tu puta Te vamos a matar Y la chava ¿Qué? Y dio un retweet Oiga ¿Qué pasa? Miren lo que vamos a estar contestando AT&T Y ya cuando Voy a revisar La chava lo revisó Pero la cuenta Era una cuenta Fake Ah este es el problema Alguien lo puso en malo Alguien lo puso en fake Entonces Este Pues ya era Que no lo hizo el perfil Tío Tío AT&T Es como las cuentas falsas De Shiro Miyamoto Y Kojima Y Hay otra cuenta Que igual Este Era un community manager Me parece Igual Confundió sus cuentas Personales Con la de la empresa Y puso un tweet Si pasaba de hora Con estas Pinches tipejas O algo así En la cuenta De la empresa Y ya luego Cambió Switchó Su cuenta personal Y pidió disculpas Desde su cuenta Antes de que se pusiera Más intenso Entonces Pero todo el mundo Yo ya tomé Screenshots Ah bueno Pues ya dirigió Su odio A su perfil A lo mejor Minimizó un poquitito Pero no todo Igual le van a correr A la verga Pero pues En ese caso Su cuenta personal Decía que era Community manager O algo Con la empresa Entonces En su momento Pues no se le ponen De pedo Si lo hubiera puesto En su cuenta Pero está ahí Ligada igual A la empresa Porque tiene Su perfil Trabajo para tal Lo que van a hacer Algunos Es que ponen Las opiniones Ah y ya con eso Ya Que expreso Aquí en mi cuenta Personales Son solo mías Y nadie más Pues es que Eso es evidente ¿No? Pues sí No sé No sé por qué La gente A mí me valdría Madre que Que no sea Alguien que trabaja En la corte Y yo dijera Lo único que me gustaría Es que la Coca-Cola No tomaran Los negros Pinches negros Y yo voy a decir No vas con ese vato Y ya Pero no por eso Voy a decir Ay Ay ¿Cómo va a ser Que la Coca-Cola Es racista Es racista Supremacía blanca Con razón Si le volteas a la Coca Es un blanco Escupiéndole a un negro Y cosas así Y tú dices No Baja y te chingas Tu coquita La gente con la chava Ella está bien cara La coca Interjet ¿Cómo son tus Exámenes De psicométricos Para tus empleados ¿A poco así No se arriesga A todos tus clientes Con terroristas En potencia? Son como De Volkswagen ¿No? Uno que trabajaba ahí No sé qué pasó con él ¿No lo viste? Oh ¿Igual de Interjet O otro pedo? No de Volkswagen No me acuerdo ¿Qué estupidez dijo? Creo que sí Ya lleva rato Como unas tres semanas Yo creo Ya viejito Ya turbo Vio lo de BMW Creo Ah no ese Ese tipo BMW Ajá Ya lleva meses eso ¿Pero qué dijo? Le tiraba mierda a alguien O era una pendejada Persona No Creo que le tomó foto A alguien De a mí Pinches pobres No Trabajaba en una agencia De BMW Vendiendo carros Pero le tiraba mierda A alguien pobre Creo No recuerdo bien No sé Pero algo así Siempre pasa La cagoteó Y la quitaron Lo chido gacho Es que la empresa Pues Pues es que sí Para amortizar Un poco Las cosas Pues sí tiene que Cortar cuellos Para quedar bien Con la gente Como lo que pasó Con Ofelia También Ah Sí También Es algo parecido Pero nada más Como que en la vida real Ese sí es tu ojete ¿No? Uno es sentido figurado Y otro es Ese no En la vida real Bueno es que eso Ya está más Enfocado a una sola persona O sea Tu Tu ojetez Ya estaba enfocado A otra persona Ahí con lo de Ofelia Sí Pero con eso De lo del Lady Bombazo Pues lo dijo así Al aire No más Al aire Porque es piloto Ajá Sí Igual Había de una maestra Que tiraba mierda Con la escuela De los alumnos Ah piches Niños pobres Ah Que como vengo Parece que son muertos De hambre Y pues trabaja En una comunidad En una escuela rural Algo así Y digo Eso sí Pasa De verga Sí Ojejes Y digo Te metes con los niños Te metes con el sector Que es pobre Es decir Ese tipo de cuentas Me alegra Cuando las remiten Y las procesan Públicamente Y les hacen algo Es chido Sí Sí Me da Pero En el caso de esta chava Como que La verdad A mí como que No No sé A mí A mí me molesta No me molestan todo Te metes con la chava O la gente Me odio a mí Voy a llamar a tu empresa Ay Diosito Bueno Tienes empleados Tienes una empresa Tienes empleados Y Y no dice que esto Dice por feliz Que es tu empleado Bueno Te trabajas para tal empresa Y hace comentarios estúpidos Tú querías como jefe Oye ya páralo Te va Es que sí te deja mal parado No vas a ir Sí Es lo malo No vas a ir a alguien Donde está trabajando El güey Que te caga De las redes sociales Pues sí Es que ¿Cómo se llama? Porque digo Insisto No es tanto el problema Porque es que la empresa Pues no tiene otra cosa No tiene otra cosa que hacer Más que correrlo Pues sí Para quedar bien Porque al fin y al cabo Pues es su La forma en que La gente Bueno El consumidor los ve Entonces los ven como alguien malo Y no quieren que Que esa empresa tenga manchitas Pero A lo que voy Es que es la gente La que dice Ah es que este vato Es de esa empresa Y llaman a la empresa En vez de decir Pues que es la opinión Nada más del vato No es de la empresa Es como que te acusan Con tu mamá ¿Qué? Sí Como si te Estuvieran acusando Con tu mamá Porque hiciste algo malo Sí Pero aquí en este caso Pues La chanclista Te deja sin comer Si tú fueras Interjet La corres Si yo fuera Interjet La correría Pues no Daría lo de Pues ya ves que Tuvo que disculparse ¿No? Yo diría Yo diría Es que Disculpa todo Si se dieron cuenta No dijeron Que le iban a correr Nada más Dijeron Vamos a iniciar Investigación Así que A ver si se la perdonan Sí Yo digo que Ay Güey O sea También le dices Güey No mames Pendejadas ¿No? O sea Pero bueno Yo la follaría Sigue viejita Sigue titulando así Chingón Sigue la verga Mata todo Ya Estréguete Mira Te doy mis bombas Se patrocino A ver Alguien que nos patrocine bombas Alemania Bombas Qué pedo Por cierto Hoy pasé por una calle Que yo sabía que No De una escuela Que se llama Ah yo estoy No Y ella me dijo No yo estoy aquí En esa escuela primaria ¿Y hago bombas? Ya me cayó Verdad De culero Verdad No se siente padre Ya continuo Con esta historia Entonces De una escuela Que estudia Como moderna En su arquitectura Dije ¿A poco es esta escuela primaria? Que decía Que mi mamá iba Y la escuela La neta es súper bonita Que la remodelaron La 4T se está viendo Reflejada aquí Y vi que afuera Había policías Y yo Alá Ya cuando me fijé bien Y veo que salen Niñitos Con informe De la escuela pública Pero más adelante Y yo Ah no Esa escuela Es una escuela Nueva Privada Y a cinco casas Como a 50 metros De la escuela pública Y pues Y neta La diferencia Entre que acá Hay policías Seguridad privada Y acá En la otra no Y dices A la madre Que culero Bueno es que Sabes que bueno A lo que voy Es que La Este La vida de un niño Pobre y un rico Es la misma En cuanto a valor Pero este Yo hace mucho Cuidado a un niño De una señora Que tenía Mucho Ahora Entonces Iba No me acuerdo Como se llamaba la escuela Y bueno No me importa Acaso que también La escuela era Mucho O algo que es la escuela Primaria más bonita En la que Una vez Tuve que ir a la convenión A dejarla La escuela Y es una seguridad Muy cabrana Porque Este Hay mucho secuestro De niños Mucho Pero De niños De ese tipo De escuela Dicen que Que mínimo Bueno Esa escuela No No Este Reportaba que Había como alertas Falsas De secuestro Mínimo Nada de al mes Imagínate que Un chamaco Por X Y el niño No sé Se enfermó Dijo Ay mamá No quiero ir a la escuela Dijo No importa Igual Vamos a vivir Toda la vida Con el niño De tu papá Entonces No vayas hoy Pero entonces Iban y decían No es que tenemos Al niño secuestrado Por favor Comuníquen con su papá O tal cosa Y Pues Se arma el desvergue Entonces Toda esa seguridad Es Es por algo Porque pues Ya tienen guachado Todo eso De que niños De quienes son los papás Y todo eso Está bien culero eso Pero pues México Ya se la saben Ya se la saben Ya están Ya tienen un algoritmo De que No quise Pero Esta Ya Algoritmo Algoritmo Bien Bonitito Este ponemos los peluches Oye Va que es un algoritmo Bueno ya Yo creo que Este Por mi si Pues Ya Este Pues bueno Sigue continuando Tu historia De la casa De la escuela Bonita Y escuela Fada Ah pues ya Digo eso Que me impresionó Ver las diferencias De escuela pública Y privada ¿En qué hace diferencia? ¿Estructura? No no Es en la arquitectura Pues O sea ¿En qué escuela Había más niños Blancos? Dime por favor ¿En la privada? ¿En la privada? ¿Pero realmente Los guardias de seguridad Habrán ahí O serán como Espantapájaros Nada más De que están parados Ahí para que Pues yo en la escuela No sé si Ya sabrán Cambiado Pero era un Siempre es un joven Y uno viejito Ya No sé por qué Como En nombres de negros En nombres de negros ¿No? Sí Se murió ¿No? ¿Se murió? ¿El viejito? Pues qué bueno Que se murió Un vato Se me cagaba El chiste personal El chiste personal Nosotros dos Ah Pues Qué bueno que se murió Ojalá sea muerto Te van a correr A tu chamba ¿Eh? Vale Ya Yo le digo En frente Bueno ya Bueno Ojalá sea muerto Puta madre Sí Ah Ya Tuvamos el aniversario Del terremoto Ah ¿Fue el año pasado O el antepasado? Antepasado ¿Dónde te agarró el temblor? Inmacuado Fíjate Donde te impactó mucho Fui por ir a hacer el consultorio Hacemos un taxi Y nos agarró en el taxi ¿No lo sentiste? No Pero vi como la gente Empezó a salir de esos edificios Y yo ¿Qué ves? ¿Qué está pasando? Uy Uy Yo estaba en el trabajo Y este Sí Empezó a temblar Muy feo Y este Fue temprano ¿No? Sí fue temprano ¿Como a las dos? Sí más o menos Y hasta que la gente ¡Eh! Salió corriendo Una señora Una chava Dice ¿Pero a cuál mando imprimir? Le digo ¡Salt! Te está temblando Pendeja Y salieron Y ya de repente Ya terminó Ya como que con cuidado Nos metimos de nuevo Y ya seguimos con nuestras labores Fue me Pero es que es Veracruz O sea Nada más fue la puntita Todo lo que fue Lo culero Pues fue en el DF ¿No? En la Ciudad de México Y Oaxaca También Oaxaca Respuesta ¿O no? Un mensajito ¿O no? ¡Estuvo de la verdad! Ay no tienes mujer Por cierto No lee ni siquiera Los comentarios de YouTube ¿Verdad? Claro que sí lo leo ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay! No a ver Me estás ofendiendo Me estás ofendiendo Ahorita recordando a Jeky Soto Me acordé de Abel El técnico que puso ahí Cuando hablábamos De que era un hombre Y que sabíamos hacer Ajá Ahí puso el que también Sabía hacer más cosas Aparte de agregar impresoras Que lo habías dicho tú Sí Hace muchísimas cosas más A ver el técnico Ok Y hay otros comentarios ahí Que tienen que ver Ay perdóname Es que Muy ocupada de tu chamba Que te van a correr Me da hueva Ahora sigan Ah bueno Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tú eres el que...? Ah es que ayer estaba En Plaza América Ajá Ok Qué bueno En una plaza comercial De la preferencia De Veracruzano Y hicimos un simulacro De sismo Ok Para recordar Pero se había programado A las 12 Entonces ya todo el mundo Sabía que a las 12 Iba a sonar la alarma Y teníamos que salir a la verga ¿Cuál es el chiste entonces Del simulacro? Pues es Para que sigas Ese mismo algoritmo Cuando hay A la mitad De que estábamos saliendo Un grupo de chavas De mujeres Se tomó una selfie En medio de la plaza Mientras estaba El simulacro Y yo Ah mira tú No te preocupes Esas son las que van a fallecer Cuando haya un sismo De verdad De segura Aquí en el sismo Hashtag Shake Salíamos muy campando Estamos afuera Y la gente grabando No sé por qué Estaba grabando la gente Pero Ya Ya Sí Qué gente Qué ridículo es esa gente Que se graba Para decir cosas Para ser puras pendejadas Como dos horas y media Sí O más El agarra así Con las dos manos No así Aquí Como pueden ver Güey ¿Por qué no graban Lo que es importante? ¿Por qué tengo que ver la queta? Aquí sí Porque es un podcast Pero en el vivo Estás solito Tú solito Tú solito Te van a Déjalo Déjalo Vamos a correrla Cuando vengas Veas otro gordito Aquí En un en vivo En un en vivo Que estás comentando Algo ¿Por qué quieres? Pues ¿Por qué no enfoca bien? Así como A mí sabes Que me empunta En el trabajo Que llega gente Que dice Hoy se quiere imprimir Una foto Aquí no entra Ahora O sea Este va que en el caso No, pero Lo que voy Y me traen Una pinche foto Está el documento Toman la foto Así Está el documento Acostado Toman la foto así Pinche documento Obviamente Se ve así Todo culero Y dice Es que quiero Que sea legible Y que le puedas Modificar una Tu puta ¿Cómo quieres Que haga eso? ¿Ah? ¿No puedes? No mames No se puede Déjame te digo Sí, sí Estoy incapaz De hacer muchas cosas Y es una imagen Que le pasaron Por Whatsapp Y Whatsapp De por sí Este Todo mal Todo mal Todo pixeleado Ahora se ven Bolitas negras En la dentro Es que no se ve nada Sí, pero es que quiero Que si puedes hacer Que cuando le imprimas Sea legible Que verga La impresora Que es mágica O que madre ¿No? Como la cámara Esa de CSI Métale zoom Métale zoom ¿No? Pero bueno Ya Me saqué Photoshop Y para contestar Tu pregunta Con mi opinión Sobre por qué la gente Moestra su cara Yo digo que hay un tipo De personas Que funciona así Que como que nada más Quieren ver Las reacciones de la gente Para sentirse como que Identificadas Tú ves video reacciones Sí, es cierto Ah, sí, pero 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 O sea, en un en vivo Toda la personalidad De una persona A veces se basa en En nada más Verse los rostros Y platicar O algo así Es como funciona Esa gente No les interesa Mucho los datos Científicos O los Las datos de trivia O de cultura general O que les platicas De películas No, nada más Con que Te hablen Directamente O vean tu cara Ya como que Se relacionan Así y ya Ah, mira Este pendejo Y que hable simpáticamente Y eso Así se maneja Ah, como a lo que No le gustó Que la señora dijera No, pues quedó Bien rico Tan delicioso Así se maneja De los influencers Así, güey Exacto Ese es su arma Tenemos una Nuestra moletilla Más que linda Pero tenemos otra moletilla ¿Han identificado Alguna moletilla Que tengamos nosotros? ¿Yo? Ajá Yo tengo una moletilla Yo digo mucho Realmente O algo así A mí me chocaba Que la gente dijera En realidad Como mi primo Que se reía así Cuando escucho El podcast Podcast Soneta Fíjate bien Primo Chingado Yo veo mis moletillas Que digo Te van a acordar De tu familia ¿Eh? Tú maldillas Te vas a comer eso Yo que digo mucho Y fíjate que Fíjate que No sé Tal vez Ya estamos divagando mucho Demasiado Bueno, entonces En el sismo ¿Saben qué hacer En el caso del sismo Ustedes? Correr y empujar a la gente No, correr Empujar Usar las escaleras normales No las eléctricas Hasta que las eléctricas Se paren Y ya se vuelvan En escaleras normales Y este No usar elevadores Nunca Y si no puedes salir Y si no puedes salir Te pones en el triángulo De la vida De una mesa De un escritorio Nunca abajo Sino a un ladito Nunca abajo A ladito Nunca abajo Siempre impá No Este Y otra cosa No sé si la parte Ese de los arcos De los muros Sirva de algo Pero mi papá Siempre hacía Ese punto bajo del muro Y yo Como que ¿Por qué? Porque es la parte Como que más durita Más durita Ok va Pero yo me imagino Que quede Yo me imaginaba de morro Porque pues sigo pendejo Y si le pero Este Oh la madera es mágica No es que se caía todo Y nada Quedaban los puros marquitos Güey Así me imaginaba Que iba a pasar Y nosotros así Pues si pasa Que era el marco De la De la construcción No sé Tiene que ver Por los castillos ¿No? Ajá Ajá Tal vez Pero este O los pilares También son fuertes Aunque hay que otra cosa Este Ah Nunca intentes Pelear con el terremoto Quita No como no A la verga Este Aléjate de las cosas Que se puedan caer Como ventiladores Climas Estantes Y más si son de vidrio Los estantes Te agarras duro de algo así Ah Te aplacas así Te pones Te pegas así al piso Te pegas así al piso ¡Estáte quieto a la verga! Te muevas al lado Contrero de donde te mené Así lo contrarrestas Y ya Pérate cabrón Pérate cabrón Y bueno Se da muy cotorro Que cada ¿Cuándo fue el terremoto? 19 de septiembre 17 de septiembre 19 de septiembre Muy focoso No ¿Fue el 19? No 19 de septiembre No, hoy es 19 No, hoy es 20 No, bueno Ya es 21 No mentiras 21, güey No, fue el sábado Ah, no me acuerdo Fue el 19 entonces Fue el jueves 19 O sea, coincidencia Que cada 19 Como pusiste tú Cosas que no hacen Un terremoto Que ponía Este ¿Qué fue ya? Luna llena Ah ¿Qué? Septiembre Te pusiste una foto ahorita Ah, sí Cosas que no suceden En un terremoto Cosas que no provocó Un terremoto Y tú decías Ah, sí El septiembre Es ahorita O sea, muy coincidencia Que cada Cuando fue hace 20 años El terremoto del 84 Fue hace 25 25 años, ¿no? No, 35 años 15 más 19 34 Fue del 85, ¿no? Ah, sí Ya había pasado 30 años, ¿no? No, no se me hace cuenta No sé, no Vale, un poco Para pura Bueno, 34 años Que hubieran terremoto Exactamente El 19 de septiembre Sería mucha coincidencia El año pasado También tembló, ¿no? El 19, creo, allá ¿Ah, sí? Otra vez Pero no fuerte Hubo una réplica, ¿no? Ah Una réplica con un año De A ver, bicho De ley Oye, el lag La camisa del lag A lo mejor es una criatura Como Godzilla Que se despierta cada año Para gastarse Y se acomoda tantito Se acomoda Ah, y la gente En el simulacro Se iba para donde había O sea, no salió Completamente a la calle Se quedó abajo El estacionamiento Y yo ¿Qué pedo? Eso es un simulacro, ¿no? Hazlo lo más real posible Salgarte lo más posible Que puedas ¿O no? Se quedó abajo de la sombra Yo, ah, bueno Te cargué la verdad Pues si es que Nadie se toma en serio Los simulacros Porque ya saben Que es simulado ¿Qué le pasó a toda la gente Que perdió su casa? ¿El gobierno le dio algo? No me acuerdo ¿Qué pasó con eso? No sé En el caso de los seguros O algo ¿Qué puede pasar, güey? Porque yo vi Que varias casas Que vean Si se vinieron Para abajo, güey Pero quién sé ¿Qué habrá pasado? Bueno, bueno Al menos ya te resignes Y ya la verga Tengo que buscar por otra parte Por la gente Que sus edificios Quedaron sí bien puteados Y se ve como completo Pero no me puedo meter Porque Ya Oso temblor y mamá Es tabascudero Porque sientes como que Si puedo Pero no puedo En casos así Este Llegan Creo que los Ingenieros civiles Hacen pruebas Dicen No, este edificio A la verga Tienen que demolerlo Y ya Construir otro O un noxo Aunque venga primero Pero pues Porque no puedo Que van a dejar ahí Porque Ya sea Que la gente Vuelva bien En el edificio Que esté así O que dejarlo Igual es un peligro Porque pues Puede haber una réplica Muy pedorra Y se cae O simplemente Por cuestión de tiempo Pues igual va a caer No sé cómo funcionan Los edificios Pero pues así Puede pasar, ¿no? Sí Qué divertido Hace poco Vi en el centro Un edificio Que está todo derrumbado Así que parece Que se va a caer En cualquier momento Uno de cara Ah, y es patrimonio cultural Y no la quieren hacer Oye, sí es lo que me emputa Que hay muchos edificios De aquí de Veracruz Cuando Te pones a Porque los ves, ¿no? Pero Uno como persona Nada más ve Los primeros dos metros Pero cuando volteas Y ves que hay edificios De cinco o seis pisos Pero que si están Turbojodidos, güey Esa es mi muletilla turbo Entonces, este Nos quiere Deberían, no sé Ponerlos bonitos O algo así Porque No es como en Jalapa Que ahí sí Las casas son viejitas Pero sí las remodelan Y sí las ponen así O en Puebla también Ya, mamalo San Cristóbal Ajá Y si nos vamos a Jalapa Y de ahí a otro lugar Sí, a Chile Ir a Jalapa Vivir allá Sí No me gustan las calles Porque siento que doy vueltas Ah, sí es un laberinto Este lugar Pero no somos que salgas Muy seguidos, sí Ah, cierto Te mato Padrote, güey La verdad sí, me voy a callar Ya todo el podcast No sé qué decir No sé Oye, la porquería que comemos Sí, ya Chequé a su madre Me preparó la pasada Donde le enseñamos Las pastitas de tía Rosa Y esa vez Compramos las gallequillas De dónde ¿Dónde? Esta vez Ahorita No Esta vez ¿Esta vez? Esta vez es gallequilla Ah, esta vez es gallequilla ¿Y la otra vez cómo se llamaban? Pastitas Pastitas Siempre que llega gente así Del trabajo Así como los de McDonald's Les digo No te cagan los niños O sea O sea que hay muchos chamacos Nada más como que se ríen Como que sí les da miedo Ah, yo O sea, porque yo les digo Obviamente, primo, chico Que no haya gente Acá, acá En esta En esta Tenemos dos cámaras, güey Aprovecha Ahora de arriba De arriba Esa Ay, no Qué huevo Usar las dos tomas Dice Son gallequillas De la marca Donde Dismo sabor No hay imagen Sepa su puta madre Cuál era la imagen anterior Pues es nueva ¿Vos no te acuerdas, güey? Dice Dice Imagen nueva ¿O qué dice? Sí Imagen Nueva imagen Nueva imagen A lo mejor empezaron Con esa nueva imagen Nunca hubo una vieja imagen Entonces no puedes decir Que son nuevas Es nueva Porque acaba de salir Pero no puedes decir No hay Debería decir Nueva producto, ¿no? Pero también es una imagen Porque antes era Inexistente imagen No empezaron a poner Música en español, güey Ya se jodita Dice Galletas Por contrato Todo esto le toca A productor Ahí está Proctor Come Dice Sabor Mantequilla Y vainilla Me gusta la mantequilla Me gusta la vainilla Por ende Puede que me guste En teoría debería saber Como las pastitas La semana pasada O las pastitas En teoría Mmm 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 Está Interesante, eh Mmm Están Están buenas, eh Cuánto los están Mmm Creo que 16 Se siente Yo siento Que es como cuando Compras Pastisetas De la marca Chedawi Que es la misma tienda Y la tienen En exhibidor Y absorben El aroma Del ambiente Y tiene un sabor Como Feo Como que no Como que Fueron expuestas Y absorbió Como cuando metes Agua al refri Y el refri Y el agua Sube el sabor Del refri Que me da tan tosco Pero tienes tanta sed Y quieres algo Fueron que te la tomas También el sabor Así siento que es esto Las dejaron expuestas Y luego las empaquetaron Sí, yo no detecto eso Sabe como polvorones Sin los naranjas Ah, sin los naranjas Y te está diciendo Que son Como No Exactamente ¿Qué dice ahí? Mantequilla y vainilla Pero no saben Como las pastisetas Para nada No, ni al caso Deberían de saber Porque dice Sabor mantequilla y vainilla Y es como que Lo mismo que las pastitas Y la O tampoco te estoy diciendo Saben como las pastisetas Wey Créeme La envoltura O sea El empaque es como Si fuese pastisetas O como pastitas Tienen la misma charolita Ajá No, pero no Entonces, según yo Deberían saber a eso No, por eso son iguales Wey ¿Quieres más? Sí Porque dice Que no hay culera Entonces, ¿por qué quieres más? Porque me acostaron Yo les quito lo que como ¿Quieres de Puebla o qué? A la verga ¿Qué? ¿Puedo decir lo que quieras? Mi pinche podcast A la verga Máñense Perros Te van a correr de podcast Yo le voy a otro flaco feo, ¿no? Es bueno Para que fueran flacos Ay, como me odio Voy por otras Por más madres ¿Cucharas? No Please ¿Dónde le pones a este? Están buenas Yo un 7 Yo si le pongo un 8 Le pongo un 8 también, concuerdo Están buenas No digo que Si agarras y No sé Vas a una fiesta de doñas Y llevas unos 10 paquetes de esto Y un cafecito, un dolca O algo así, ya No saben a ovo No saben a ovo, exacto Ni a padalustro Ni a cotolamo Ese es difícil El cotolamo De quitar ese sabor, sí Permasaco también, tal vez Un poquito de permasaco Si las compartirían Y las pastitas no Te quedas con lo mejor Sí Pero es un ganadilla Si eres de Puebla Tampoco siento que haya tanta diferencia Turbo Puebla, güey De las pastitas a esto Sí me gustaron más las otras Ajá Pero pues también le doy un llegue a estas Ajá Pero pues también le doy un llegue a estas Debemos haber hecho un versus Porque ahora estoy insatisfecho así Ya no sé si las otras realmente eran mejores ¿Y qué más malas? No podemos repetir Ahora va a quedar Es un versus Va a quedar en la incógnita para siempre Sí A menos que Los ustedes del futuro Regresen al pasado Y compren unas Galequillas A los Ustedes del pasado No, pero nos colamos Y la metemos nada más así Y le ponemos una nota Para el versus Y cambiamos el Google Docs No, le ponemos Le ponemos una nota Productor, no salgas el 8 de octubre En 2021 Ponte chaleco Ponte chaleco Y otra con la letra de Tito Igual nunca sales Vamos a probar primero esta madre que se lo curqué Dirías, esta y las pastitas ¿Cuál compras? Las otras pastitas ¿Cuál es más barato? Vayan igual a sus Uno se vale 16 Otro vale 15 Ah, es cierto, varían 15 baros Ah, entonces las otras Sí Me gustaron más Tampoco de la goza Digo, no fue un versus Pero ya Ganan las otras Sí, va Plutar, además de verlo Me da asco Porque pues Te dan asco los bebés Sí, también Sí, a la verga Bueno Acaso que vamos a probar Porque Hijo este dato que hicimos Bello y porquería que comemos ¿Tú te acuerdas? Ayúdenos Ayúdenos Te hice una cortinilla Es una cosa Sí, me acuerdo Bueno, si tú chameas De eso Pero bueno Acaso que este pendejo quiere probar Gerber Verduras con arroz y pollo No me insultes Está en su podcast También es mío A mí me puede insultar Yo respeto Bueno Acaso ¿Por qué decidiste este sabor? A ver Porque hace mucho que no usamos la baby porque le digo Vemos Así se llama Él te dice la canción, creo ¿Sí? No No te hubiera hecho eso ¿Tiene copyright, creo? No No me acuerdo Posiblemente te diga la canción A ver si encontré la cortinilla Porque está en otra compu Ya murió la compu Sigue ahí O bájale Busca el episodio Lo bajo y te lo paso La verdad es que Una vez probé Creo que era uno de manzana De manzana Que lo dejé en el congelador Dije esto Más no se lo va a comer mi sobrino Entonces Ah, no se ve mal Y me lo comí yo Porque pues Estaba muy chiquito No le iba a dar algo muy frío Y tu sobrino A ver, refri ¿Qué es de cómo me cobré? ¡Me dejé de manzana! ¡Lo dejé aquí! Y yo no Agarraste bien y bombardezo Nada, chiquito ¡Mételo en la verga toda! Me vale dos pesos Ella hizo pop Eso significa que era virgen Y que estaba bien fabricado No lo voy a probar ¿Qué mamadores huele? Exactamente a tu puto atún Que comes de diario A eso huele, no mames Ha probado Ha probado El tuna La ensalada de verduras Exactamente eso huele No seas mamado, Rolando No, perdón No, no, no Tragas porque tragas No, no No quiero, mamá A ver, avioncito El interject Ah, voy a probar así No, pero si huele muy fuerte Sí, güey, huele muy fuerte Está dando asco No, no No vomite los micrófonos No Porfa No, no, no ¿Por qué le hagan esto a un niño? Sí, huele muy fuerte, amigos Ah, la verdad ¿De qué sabor es? No, caca Yo como Caca con miedo No sé Verduras con pollo y arroz Verduras Sí, súper orgullitado Sobre el bebé Yo creo De bebé para bebé Ya me refazó No, no No, la verga No Eso yo lo he oído antes De un químico Cero, cero Cero, cero Cero cacus Y cero caca De la verga Ahí voy Ah, puto Tú estás diciendo Yo te dije que no Pero es que eres necio Yo lo voy a probar Su puta madre Es que no tiene sal Y no tiene salsa Pero mira Dame una Una salsita Y una tortillita Y me lo como todo Unos chilitos Y amarra perro Se me lo dejó Con un pochito feliz Ay, qué porquería de episodio Ay, su puta madre Ya, ya, ya Deja esta madre Todo el aire me llega Bueno, en eso fallamos Eso es como ¿Qué sentí? No, es que tú Nunca tu mamá se purgó Con los putos que me da Mi mamá de chiquita Con aceite de resino Fue como el ratatulli Pero a la inversa Culebra Yo estoy afuera de la mesa No, no, una galleta No, no, no Ay, su puta madre ¿Alguien broma aceite de resino Para que los No Para que van a cagar No, no, nunca No, yo sí cagaba bien Ah, eso sentí la boca Vio lucecitas Y me dio mucho asco Entonces, ¿cuánto le pones? Ocho Oye, al rato de la noche se va a parar Porque le costó La mierda que lo voy a poner Ojo 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 Chipoblano Ojo Ojo Otro producto Ya Es el peor producto Wey No le puedo poner Número negativo ¿Verdad? Bueno, es que Sí, si quieres Este programa No, no, 100 Wey Por su puta Yo, yo No mames ¿Cómo le dan eso a los niños? No tienen las papilas gustativas A lo mejor Por eso todos crecemos mal Es turbo dañado Y se mamó Que haga un sabor Este, pozole O sabor taco de pibil No sé Alguna mamada Que le venga justo Que le hiciste un sobre De valentina Que a veces en otras partes del mundo En México Ojo Junior Junior Ojo Junior O Miguelito Ay Ay Es un estúpido Como ponen luego fotos Que nos sirven con leche Y ponen Método sugerido Que con una bebé Con su valentina Con una tortilla Se sugiere Había uno que decía Pinaramia alimenticia Pinaramia alimenticia En México Y todo tallero De valentina Y nada más encima Otro producto Que vamos a probar Son los más Baviscos cubiertos De chocolate De la marca Michel Que dice Michel Mini malvaviscos Con corte de sabor A chocolate No es de chocolate Dice que sale a chocolate Mini malvaviscos With chocolate flavor Con tin Va Como son Son así Pedorros Son malvaviscos Con chocolate Como los que vayan En Liverpool Ah me decía De cuantas 200 pesos Este 20 gramos Probablemente ¿No probaste el viernes? No Pues se lo llevaron Ah No 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 Pero tengo una cuchara limpia Escucha ¿Cómo no pueden Tu rostro Encima Bueno Aunque tú Lo descomiste Jelly Bean De sorrilla Te valió Verga A ver Puto Que te vomite Por ahí Pero primero Las chocolates Son chot Oye Al final de video Tengo miedo Puto Tengo miedo Tengo miedo Puto Puto Van a ver Vamos a ver Disco Hay alguien Que no sé Donde Que había gente Que le daba Asco O yo Estos sonidos Hay gente Con esa Como que Como que se freqean Ahí me mamas Como es cuando son NSFK No No Eso no soy For work No Lo tengo Nama Este Esos son otros Unidos Asmr 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 Dios Está lloviendo ¿Verdad? Está toda tu ropa Mojándose Yo en la de ropa Ah Porque ya te jodiste Bueno Acaso que Mamaviscos ¿Qué pedo? Están ricos Pero es como Normal Es un sabor Muy equis La bolsita Me costó 10 baros Ah Si la compro Tiene 50 gramos ¿Cuánto costa En Liverpool? 100 gramos Por oro Está como 40 baros Yo creo ¿Y esta costó? 10 Ah Pues si Que rinde ¿Vale Traer en el cine Con esas madres? Si Pues Están Men O sea Para que vean Que exageran Mucho No ¿Se vio? En la de arriba No se vio En la de arriba No Tienes que hacer Dos tomas Ya Tienes cara de Gerber A ver ¿Dónde está el bebé? A ver Está muy chiquito ¿Cuánto le dan Los mamaviscos? Yo le doy un 7 A ver Se ve bien asqueroso Sí Se ve bien asqueroso Vómito Huelelo Huelelo Huele muy fuerte ¿Verdad? Peor que el quesillo Wey Tres días sin bañarte Pues huele Mejor que tu queso De patas Ah que mi quesillo Igual lo eché a mis coditos Y vomité otra vez Lo tengo que botar a la verga ¿Qué? Tú me echaste el queso De esa madre Y vomité a la verga Ah pero yo te pregunté Si quería Y tú Qué chulia A ver qué pedo Y ya Órale 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 Yo sí soy choto Lo estoy oliendo Si lo vuelo Sin sentir asco Es que no me va a dar asco Comerlo No 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 Entera Ah la bestia es mucho No 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 Llena 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 No no Tú porque tú porque Ay me me costó Me costó Te voy a quitar el sabor de chocolate Para que no Interfiera con mi paladar No me respeto Si te vas a cobrar Si de la verga No sabes nada Es como que el olor Estás bien muerto por dentro Cabrón Es una mala idea Que tienen ustedes De que salas Súper culerísimo Y ya se paniquean A la mitad No no Yo lo olí Es que yo Soy como los perros O sea Yo vuelo Si primero vuelo Si huele chido Va Si no no Pero esas madres Desde un principio Me olió mal Me olió a veneno Wey La tatuil wey A ver Vas al Oxxo Y ves galletillas Y esa madre ¿Qué te compras? No mames Wey No quiero no comer ¿Qué prefieres? ¿Tú y yo cacao? No mames Bueno Pero así sabe culero Bueno pero con salsa Y sal Y una tortilla Y tu arrocito Ya tiene arroz Y la entrada Con una sopa de verduras Es una comida completa Si sabe culerísima Si sabe culero Si sabe culero ¿Quieres agüita? Nah No pues chingate No una galletita Bueno A ver Me acuerdo que una vez Comí esto Tienes un hijo Y si lo quieres Le das a esa madre Entonces ¿Qué más le puedes dar? A menos que hagas tus propias verduras Y las molas tú Vas a ver igual a eso Yo creo ¿no? No sé ¿Quién sabe? Probablemente ¿Quién sabe? Me acuerdo que Lo que sí me ha hecho Vomitar casi Eran esas galletas Que vendía bimbo De fibra Las doble fibra Las verdecitas No sé si se acuerdan Ah sí ¿Esa es rica? ¿Doble fibra? ¿San chidas? Me daban un puto asco Esas galletas ¿Por qué? No sé Esa es tu criptonita La mía No sé A mí muchas frutas Y el aguacate No me gusta el aguacate Sí me da un chingo De asco el aguacate Perdóname Pero me da un chingo El aguacate ¿A ti qué te da asco? Que a la demás gente Le guste Probablemente El tomate crudo Solo Solo ¿No te lo come? Ah sabe bien rico Un poquito de sal Y ya Qué rico sabe El tomate solo En lo que sea En rodajas Dentro del sándwich En hot dog Ah bueno Fíjate Eso sí Es que El tomate Con tantito así Tantito calor Ya se agríe bien culero Y sabe Sabe feo Pero así De que lo sacas Del refri Y te lo comas Como si fuera una manzana A mí me gusta No lo he hecho Porque pues no compro tomates Pero pues Hago y si Alguna vez Si he comido tomates Así solitos Sabemos Que el tomate Es una fruta No una verdura Dato que Inútil Ya todo el mundo lo sabe Sí Me da asco también La fruta de la ciruela Pero no la ciruela La que es rodita jugosita Hay una ciruela que Es como carnosita dura Esa ciruela me da asco Ajá Bueno Porque me recuerda Como huele el cloro Y me recuerda como Sabe el Ay pendejo Estoy abriendo Y no lo he presentado El No Safe for Work El No Safe for Work Sí Bueno De la marca Hostler White Fudge Creams Pastelito con cobertura Sabor de chocolate blanco Por lo general Lo malo del chocolate blanco Es que es muy grasoso Y muchas compañías Que venden cosas Baratas De chocolate blanco No te sabe Como a chocolate blanco Solo sabe Dulce Y grasoso Ya es todo No es como el Hershey's O no sé Una proba o otra marca De chocolates caras Así que pues Es el único De lo que me pasó Pero digamos El cremino de chocolate blanco Que es turbo Manteca Eso Sí es turbo Y muletilla Ya me di cuenta Ese papudero Se lo ganó Porque se comió Se portó bien Y se comió Todas esas papillas Y sin avioncito Un niño grande Un niño grande Y valiente Que es lo que importa Niños Entonces tú crees Que este Sea un chocolate barato Yo lo compré Apusto Me dio menos Porque yo lo compré Me gustó Estoy aplicando Yo te dejé Totalmente entero El Gervin Y te va a llevar Y te va a llevar Y tu puta madre Al rato se lo va a comer Te lo apuesto Le va a echar sal Y se lo va a comer Hacemos la prueba Si quieren Con sal Y sal A ver A ver Chícate Chícate la pan White fudge Cremes Pastelito Con cobertura Sabor chocolate blanco Esto es manteca Con azúcar Y ya No se lo ha hecho Chícate blanco No Es un pan dulce Muy dulce Sabe dulce Y ya Nada más No es la gran cosa ¿Cuánto te gustó este? 16 No lo compro 8 barras Puto pastelito No lo vale No se ve tan chido No No para nada Y otro producto Es una nueva barra De sneakers Que se llama Hassel nuts Que al parecer Tiene Es un sneaker De avellana Mételo Latina Masai Por cierto Sala 1 a 45 De la mañana Que verga 1 a 46 Ya me voy a mi noja Se cuida Ahí está Ya lo partí Partes iguales Uy tío Falta un chingo de temas ¿Eh? Falta un chingo de temas Un chingo de temas Jajaja 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 Esta mica de verga Está bien duro En balde En balde Estuve tres días Escribiendo el guion Y los chingones Jajaja Jajaja Estaba chingones Jajaja 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 Y dos días Este Modelando sus personalidades Para que fueran creíbles Ante la televisión Jajaja 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 La gente que me conoce Sabe que soy igual de pendejo Aquí como nadie Jajaja 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 Eres un personaje Jajaja Jajaja No No sabe Nadie Nadie Conoce Que hay detrás De la máscara Jajaja 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 Como cuando entras a la Josefina A la tienda Y como huele con la mezcla de dulces Como una mañana de otoño Jajaja 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 Así me supuesta madre Jajaja 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 Una mañana fría Otoño Donde despiertas Con el sonido de la lluvia Tienes que levantar De tu cama cálida Y sientes el frío Agarras tu suéter Te lo pones ¿Te gustó? Jajaja 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 La avellana Jajaja 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 Te encuentras un bebe Con buenísima película Jajaja Te encuentras un bebe Y vas a traer y teotras Yo no Aviso Jajaja Pero no le voy a dar eso Jajaja Jajaja Te voy a hacer colegial Ahora le meto que sea mal Jajaja Bueno mas llevo la policia Y ya se la verga Jajaja Oiga me lo encontre No es mio Bye Aquí lo dejo Jajaja Jajaja Si tengo mucha hambre Si Que hace bueno no se Creo que OVNI había compartido en el Twitter Una noticia de una señora que se comía perros No sé si lo vieron Sí, algo así Que todos estaban pidiendo que la mataran Y no sé qué Ah, pues Pues sí Pero no es como doble moral Todos comimos vacas A mí no me molesta Que la mujer comiera perros Creo que a mí me molestaría Que se comiera a tu perro Aparte, digo Tal vez como los mate Que los mate muy culero Pero pues las doñas de rancho También matan muy culero a los puercos Y a las gallinas Pero está mal Le ponen música ambiental Mientras lo matan Tranquilísimo Pues está bien que se los coman Y la trataban como si fuera un monstruo Mira, mientras no se coma el perro de la casa Esto está bueno O el gato No tenemos gato Ya no Ya no Perdón Pues pobrecita Pues por algo lo hacían Tal vez estaba dañada Tal vez le gustaba el sabor del perro No leía la noticia completa Ah, entonces Nada más vi el video un pedacito Leía el video Se los comía Pues eso decían Que todo el mundo Lo había acusado Y ya fueron a investigar Y parece que sí ¿Y dónde se acaban los perros? No puede haber sido perros de la calle No tengo idea Pues se haría un problema, ¿no? A mí yo solo voy a decir Que me cagan los pitbulls Me cagan, cagan Esa raza de perros No habían de existir Fin Ya Odiéme Hoy me iba de un pitbull Matando a un perro más chico que él Ah, uno blanquito Ajá Ah, su madre que fue el hogarro, güey Ya estaba bien muerto Cuando se puso en el video Pero bueno Es que me hizo como un muñeco A la verga Pero es distinto, como dicen Pero es que Siempre hay gente que defiende los videos Y dicen Ay, es que Yo a mi carnicero Yo cuando le soco al parque Hasta la cucaracha Le tiene miedo a mi carnicero Pero pues No sé Así es el algoritmo Así es el algoritmo Así vienen programados Con ese algoritmo No caigan el video de eso Se mueve, lo mato Fin Es el algoritmo del pitbull Si vivo Igual a muerte Bebé comida No caigan el video de eso Que sale una marcha De dueños de pitbull Según para concientizar Ajá Y se pelearon los pitbulls Y se empieza a agarrar El que están entrevistando El perro El que están entrevistando Ajá Se empieza a agarrar Con otro perro Y no lo podían separar Es que según se les traba La queja Ay, no sé mamadas de pitbull No, pero El caso es que Siempre dicen Ay, es que No cualquiera puede tener un pitbull Porque al pitbull Hay que cuidarlo De una forma especial Porque pueden ser muy agresivos Y entonces Entonces no mames Es un pinche perro Para cualquier gente No sé Yo no tendría uno Por muy dócil que fuera No lo tendría Porque pues Chancey en algún momento Le agarra lo loquera ¿No? Un psycho killer Y recuerda su época En Vietnam ¿No? Empieza a Painblast Y el perro ¿Qué más temas? Ah, sí A ver Ya, ya En Jalapa En Jalapa A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo ofreciaste tu 15 de septiembre? ¿Dice el grito? Yo fui a un restaurante Con mis compañeras de trabajo Y estuvimos comiendo Hay cosas que eran mexicanas Así como Chiles en hogar Y crepas con crema En hogar Estaba muy rico Así que pues ¿Comiste chiles? Sí Ay, me encantó ¿Chapolines comiste? No No usan los insectos Yo fuimos con unos amigos Al bufete de espadas de Brasil Le llamó salió Ay, comiste espada Le llamó Muchas espadas Y jugué a espadazos Y Y hemos llegado a las 7 Pero íbamos como a las 8 o 10 Y nos dice la recepcionista Oiga, este ¿Cuántos son? Mame, ya no crees eso Dijimos, nos quisimos resonando para las 7 ¿Cuántos son? Nada más veo a 4 Y yo todos nosotros 3 Así, así, directa la vieja No, pues ahorita viene ¿Seguro que vienen? Así de qué pedo ¿Dónde están los otros 3? Casi, casi, eh Casi, casi Está bien Yo me quedé No, pues ya vienen ¿Seguro? Sí, vienen camino Ah, ok Lo que pasa es que ahorita Te reparto tu madre Si no A las 8 cerramos Y a las 9 es lo máximo de tolerancia Y a las 8 o 10 Dijimos que No nos vamos a dar tiempo De atrascar los que queremos Y No Pues ellos No, no Entonces yo tenía ganas De pinche buffet de espadas Y al final fuimos a Benigans Ahora está bien Porque Es que es cagante Güey, faltan 10 minutos O una hora para cerrar Y viene la gente Y tú dices No mames, güey Tienes todo puto día para venir La neta, sí Es muy ojete Es muy ojete No, es que cierra a las 11 normalmente Ah, bueno Pero pues es festivo a las 9 Y tú dices Es un día festivo Ah, está bien, güey Y es que Pero que la gente no tiene familia Los que trabajan ahí No Ya la verdad Cuando fui al restaurante Este No sé No me gusta ir al restaurante Eso que me atiendan Porque pues Yo pienso Y digo A tujar al restaurante Y vas a la cocina Oye, ¿qué tiene de comer? No, a ver Te déjame No, me sirvo ¿De dónde me sirvo? A ver Los platos Yo me sirvo No te preocupes No te pares Yo lo puedo hacer, hombre El gas Pero Este A lo que voy No mostraré restaurantes En épocas así Porque pues No sé Pues la persona Quiere También pasar No sé Con sus amigos Pues ni modo Les pagan doble No Les pagan doble Pero aún así, güey No sé Yo preferiría La experiencia Que el dinero Pero bueno Allá O si se hacen Suerte A ver Perros ¿Quién va a querer Trabajar el pinche día? Lo vamos a pagar más Para que no estén llorando Y uno se queda Ay, no, yo Porque le debo a Coppel O algo así Y ya Y se queda Yo al bufet de espadas Me llevé mi litro y medio De agua Y no va a pagar Por 300 Por la pincharra Pero no puedes Meter alimentos Ni bebidas Claro que puedes Claro que puedes Con que no te vean Si llevas una pistola Puedes hacer lo que se te dé La gana En el revés Yo no ocupé Porque pues ya no fuimos Al revés Yo creo que porque Te vi el garrafón Y Eso no puede pasar señor Y nos fuimos a Benigans Y No me dejan entrar a Benigans La hamburguesa que comí ¿De qué? La hamburguesa Fíjate Fuiimos entre varios Y un amigo pidió alitas ¿Hamburguesa de qué? Se llama The Bomb Y tenía Un chico de mamadas Pero hasta arriba tenía cebolla Se llama La Bomba The Bomb Mira Qué curioso Interesante Y volaba Y Encima tenía A no sé cebolla Pero más finitos Y la grasa Se sabía que era como aceite Que ya llevaba reciclado O ocupaba todo el pinche día La grasa me recordó Una mañana de verano Entonces no me gustó tanto Y un amigo pidió alitas Y otro amigo pidió Camarones Empanizados Y llegó Llegaron Mi hamburguesa Llegó sus camarones Empanizados Y como a los 40 minutos Oigan mis alitas Alguien checo Alguien checo Alguien que la están preparando La verga Apenas acabaron de preparar En ese momento Y ya después de que 20 minutos Ya dieron sus pichas alitas Ya cuando habíamos acabado Ay qué feo es eso La neta Vos a todos comiendo Y luego termina Y ya están todos así Y ya vámonos Y tú apenas estás No sé La vida en la cocina es difícil Es una tarea El chiste Es que en Jalapa Y Camuino nos dijo Pero dije Nunca escuché eso Que en la pirotecnia Del 15 de septiembre Pues al momento Que explotaron los cohetes Un cohetes se desvió Y se fue hacia el público Y explotó Y hubo 19 heridos Y un muerto Pero el muerto No fue por el cohete en sí No por la impresión Le dio un infarto Y mamó Y lo que ya se acaba La noticia Es que El alcalde O jefe de gobierno De Jalapa Ese mismo día Se agarró un avioncito Y se fue a Brasil Entonces No sé quién dirigió el grito No sé quién lo dio Simbólicamente Ajá Pero pues Ahora hay responsabilidades De qué pasó Y se supone que Bueno, escuchan De todos los cohetes No sé por qué Hay excepciones Que los pueden ocupar O no Pero bueno Pues en esos eventos Masivos Bueno, se supone que Son controlados Porque el gobierno Es el que manda Poner esas cosas Ajá Se supone que son expertos Los que manejan Ese tipo de piratería Y según costaron Doscientos cincuenta mil O trescientos cincuenta mil Los fuegos pilotos Y tú Ay, no mames Si el jarrito Vale como cinco pesos Ahora juntamos Un este ¿Cómo se llama? Un garrafón Le llenas de gasolina Y leche Se puede estar escurriendo ¿Cuánto van ahí? Como cien pesos máximo No creo Han investigado No sé qué van a investigar Bueno, sí Lo del pedo Lo de los cohetes Pero no sé Qué pueden hacer ahí Realmente Pues Fue un accidente O sea Yo que Culero que Que se haya entronado Así que Explota Y de repente Y se había matado Más gente Digo Si Todo culero que murió El señor Pobrecito Y toda su familia Pero A lo que voy Simplemente se desvió Y Y cae No sé A mí no me gustan Los juegos pilotos técnicos Porque pues Yo también De morro Vi como Es que Es como un carrete No sé Como de madera O algo así Que le cayó Una persona Y lo mató Entonces yo me quedé así De Ah la verdad Como de aquí No sé Al otro Vi como cayó Le pegó Y como iba a tomar Una bola de fuego Cayó y lo mató Entonces Este Ahora No sé Me acuerdo Cada vez que oigo Esas madras Y Vietnam Pero No me gustan A mí Los velos De muy lejos Así ya Para Y ya Pero estar así No No me gusta Debería una app De juegos artificiales Ya debe haber Sí Yo solo sé Que los perros Se asustan Con los juegos artificiales ¿Tú fuiste a gritar O algo En tu casa? No, yo No me acordaba de la fecha Te lo acabas de decir No sale 15 de septiembre Estaba platicado con alguien Y me dice Ah voy a salir A dar una vuelta En Zócalo No creo No me dijo Ah sí A esta hora Le dije Y ya luego me acordé Que era lo de grito Estaba hasta el culo El centro era en las 12 Estaba hasta el culo Lo que sí me gusta Es que el ambiente Es como de navidad No, noche de navidad Navidad, año nuevo Así como que Te vas a ver En grupo Amigos Familia Y Espera que de la noche Es festejo nacional Así que Lo único bueno Es que hay puente Y ya salió El chiste ¿Y qué te dejó Miguel Hidalgo En debajo de tu bandera? O algo así Bebé Miguel Hidalgo Impuestos Un niño muerto Envuelto en una bandera Uy, qué pedo Curioso que En la semana No comí ni pozole Ni nada mexicano ¿Cómo va a ser? Yo sí comí pozole Antiméxico, güey Antiméxico ¿Pero comiste tacos? No, nada Nunca probaba Los chiles en nogada Yo tampoco No La crema es muy rica Es de en nogada Es como una crema dulce Podría decirte No, no sé Pero es un sabor rarito Pero está rico En vivo Se los estaban vendiendo Algo caros Pero pues Ahí fui Lo probé Y dije Ah, está bien Un amigo De algún amigo Los vendía en 150 El chile en nogada Sé que son caros ¿Por qué son tan caros? Pero nada más Los venden en esta época Y ya Ya no vuelve No es de marzo Oye, me da un chile en nogada Ay, ay No Se emputen En la cachetana ¿Qué te pasa? Un patriótico Maciosar Este pendejo De miedo Como pan de muerto Con el pan de muerto Ah, sí Debería haber pan de muerto Todo el día Igual siempre hay muerto Hay como tres meses, ¿no? De pan de muerto El pan de muerto De Samworth Sabe riquísimo También El de Samworth Y también el que venden En Costco O en Sam Sabe muy bueno Siempre el pan de muerto Sabe más rico Cuando ya no es fecha De un día de muerto Si te lo venden Como el 70% de descuento Sabe más rico Porque a mí me decía, ¿no? Sí Y por pobre Y pues bueno Saludos No, no, no No más temas Tienes Güey, estoy investigando Pendejo Nuestra boya Primero a ti Luego a mí Están afilosos A ver Dime algo que Wikipedia No me había dicho antes R A ver Ya no voy a encontrar Ya Ya, uy, tío ¿Este ha sido el Spinner? Dime algo nuevo ¿65 episodios? No, eran como 120 episodios ¿Eh? Eran como 120 episodios Sí Ahí va, ahí va Porque lo tengo en el Notepad Sí, me permites Es mi pinche Ya dilo Por mera formalidad Sí Oigan las caricaturas que vimos Tiny Toons Cortinilla, por favor Hola, Plucky ¿Listo para el examen? ¿Examen? ¿Qué examen? ¿De matemática? ¿Cálculo de la caída de un yunque? ¿Qué cálculo del peso y el golpe de un martillo? Oh, es un crimen ¿Me lo dices a mí? Bueno Buena suerte, amigo Estoy perdido No, no, no Cortinilla Bueno, ya A ver, ¿cómo se llama? Espérate, no se acuerda Ahí está, ya Tiny Toons Tuvo tres Tuvo tres temporadas 98 episodios Más una película Ajá, y luego Perdón, por los acertos inexactos ¿Por qué? Se llama Tiny Toons Adventures O Tiny Toons Ah, ahí está Pero Tiny Toons Adventures Ah, estoy hablando del nombre de México Siempre lo he puesto así ¿Sí? Oye, si es cierto Se llama Adventures Sí De hecho, creo que es Spielberg Present Tiny Toons Alberto Alguna mamada Así por Pero bueno Se emitió El 5 de enero Del 90 Y su última emisión Fue el 22 de diciembre Del 95 Estuvo como 6 años ahí ¿De qué era Tiny Toons? ¿Te acuerdas? Sí Hay un plot muy interesante De sus adventures De sus adventures O sea, no está Este Región Bueno, versión Kids De todos los personajes De Tiny Toons O sea Todo en chiquito No, en Kids Eran teenagers Bueno Sí Ajá, teenagers Porque iba a la universidad Donde tenían que aprender cosas Así como De comedia De comedia Este, peso de yunques Y tiro Tiro de mazos Y cosas así Mamá, ¿no? Pastelazos Pastelazos Teoría del pastel Y cosas así Eh Pues Eran las aventuras Estas que iban en la escuela Y hacían luego Parodias de películas De ¿Cómo se llama? Ay De videos musicales Y incitaba mucho a Furry Porque tenía mucho Creo que ahí Me detentó Mi palpite Furry Con el perro El perro trabado Sí A mí me gustaba mucho Este ¿Cómo se llama? La La zorrillo Me gustaba No para la pestosa Pero Estaba bonito El de esa No, se llamaba Fifi Había varios personajes O sea Buster y Bubsy Que eran La pareja Sin parentesco Porque pues se besaban Y todo Primos Se besaban Sí, a veces se dan besos De vez en cuando Pero eran Ya se notaba que se daban Así que Y siempre decían Sin parentesco Así que Podían collar No había De otro ¿No? Collar como conejos Estaba Plucky Que era la versión Este ¿Cómo se llama? De De Lucas De Lucas Hampton Que era el cochino Este Fifi Que digo Era la zorrillo Shirley Que era como que La novia de Plucky Que era una pata Eh Dizzy Que era la tasmania Peluso Que era silvestre Piopi Que era Piolín Que era Ahí sí Era hembra Que nunca supe si Piolín Era macho o hembra Ahí se le hacía Así se veía como que Muy hembra Y como que Muy macho No sé Cosas de calamidad Bibbib Este Gogodogo Me gustaba el personaje Está Está muy loco Y este Y los villanos En sí que era El Mira Y este de De Max Montana Que era que tenía Un chingo de varo Y que controlaba La ciudad Por así decirlo Que eran como los equivalentes A Sam Bigotes Y al Y al otro pelón Ese Ajá Por así decirlo El Mira me da cosas Porque pues Al parecer sí era Medio asesina Porque ya Se le escaparon los animalitos Y o se morían Se los abrazaba Tenía una calaverita Que estaba muy creepy Ese asunto Tuvo una película Que bueno Tuvo varias películas Pero la que me recuerdo Fue la de Comía perros Comía perros O conejos Esa caricatura Se destacó Por varias cosas Uno que tuvo Una orquesta Este Así que Grabada en vivo Así tipo Cuphead Cosa que en ese entonces Era muy caro De hacer Bueno Imagino que ahorita todavía Entonces estaban diciendo A los productores Oye Hacer mucho varo Entonces contrataron Una orquesta Ahí medio Baratilla Ahí Pero le pusieron Y hace poco estaba viendo Unos episodios Y sí Vi que si tiene Así como que Si le pones atención A la música Sí se ve Que le metieron Galletas Y también Las caricaturas De ese entonces Pues cada episodio Tenía como Unas Este Diez mil Celdas de animación Estas De Tiny Tooms Tenían hasta Veinticinco mil Celdas de animación Cosa por ahí Dicen En Wikipedia O sea Casi el doble Cosa que pues Era más barato Y Digo Era más caro Y Fueron cinco estudios De animación Que se repartieron Los episodios Por eso Cuando ves varios episodios Se ven como Los Los diseños Los personajes A veces cambian Incluso La forma de animación Hubo uno Que le tiraba Mucha hueva A la animación Entonces Rompieron lazos Con ellos Y tuvieron que Rehacer Esos episodios Y Se notaba El cambio De dibujo Así que era muy cuadrado Muy Muy recto Y ya Haga un episodio Que te acuerdas De De Tiny Tooms Creo que de uno Donde Hampton Se iba de vacaciones Con su familia Ah Esa era una película Ah Era la película Que se llama Plucky Ajá Y meten a un asesino Y todo Ajá Estaba chido Eso Sí Me gustaba mucho El episodio Que recuerdo mucho Era como Tipo Indiana Jones Ajá Que era Era una carrera De Buster Contra 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 Max Montana O Max Montana Le dejaba Como Pruebas A Buster Ajá Esa es que me gustaba mucho Cuando Plucky Su laguna Empieza a encharcar De puro Cochinada Y tiene que ayudar Para salvar su laguna Ajá Me gustaba Me gustaba mucho Pelusa Esa personaje Me gustaba mucho Ajá Ajá Y como tú decías De los dibujos Ajá Hay unas Eh En aquella animación Que era como Buster Se veía como que muy Bueno personajes como muy charmín Y los otros como que Otro estilo que era como que ya muy Teenager Aunque siempre fue en el mismo Periodo de De edad De los personajes Ajá Y se nota que la animación A veces cambia De a fluido A muy seco O sea No así como si Se anteriore En Powerpoint Pero pues Si se nota bastante A mí un episodio Que me gustaba Eran los de Hampton Que era uno donde Salían las cucarachas Que cantaban Que Hampton Era muy limpio Y pues las cucarachas Hicieron su concierto En su En su cocinita Entonces el vato llega Y los quiere Las quiere matar Pero las cucarachas Dicen Ay que pedo Porque somos seres vivos No nos mates Y hacen su concierto Ahí su Vive latino Ahí en su cocina Y otro donde Si no mal recuerdo Creo que Hampton tenía Su papá le deja Como que su posición Más preciada Era una cubeta Llena de cocholatitas Porque esas Las tomaba con su papá No era de que tuviera valor Sino era porque Era como que Una presentación del tiempo Que estuvo Su papá con su abuelo Entonces creo que Las apuesta O las pierde Entonces va así Con todo el temor Del mundo Porque dice A mi papá Ahorita para comer Y ya Si se emputa Su papá Pero decía Sabes que Vamos a Ya estaban los tres Ahí tomando refrescos El abuelito Fue un buen episodio Estaba bonito Un dato curioso Es que Elvira Se conoce En México Los hispanoparlantes Como Elvira Elvira Que hace referencia A la versión femenina Joven De Elmer Gruñón Elmer Gruñón Ah mira Un buen dato curioso Si Interesante Y Contó con 98 episodios Y es un Muy buen Este A mí me gustaba bastante Y su juego de NES Estaba parrísimo Si Mi juego Que fue mi juego favorito De NES También tiene una de superinterno El NES También tiene un muy buen soundtrack Está muy buen el juego Y me gustaba mucho Que podía intercambiar Entre tres personajes A mitad de la aventura Ya sea por Dizzy Peluso Peluso Y Plucky Y que uno tenía Sus propias técnicas Dizzy pues giraba Lo estúpido Peluso se montaba En las paredes Y Plucky Planeaba Estaba muy chido Que juego Y cada Cada escenario Cada dos escenarios Estaba el boss stage Que era el mira Entrando a agarrarte Y tenías que esquivarla A que apareciera la puerta El juego estaba muy 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 chido A mí me encantaba Ese juego ¿Quién habrá hecho eso Lo hizo Capcom? No, Konami ¿Conami? Sí Ah, bueno, fue igual Seguro el 2 Ese no lo jugué El de El de Super Nintendo Estaba el de Waki Sports Y el de Tiny Toons El de El de Chippy Day ¿Quién lo hizo? Capcom 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 Está perrísimo Ese juego Y el de ¿Cómo se llama este pato? El que era como una especie De Batman pato Darwin Darwin El de Ah, su puta Siempre que ese pinche juego de morro Y nunca lo tomé ¿El Room? Ya hay una colección Creo que de esos juegos, ¿no? Creo que sí Y los dos de DuckTales Que también son En Rooms Chingones E ilegales Punto com Paréntesis Salió Ni No Kuni Para PC Y ya El 1 900 barrotes Su puta Están bien 51 No, no Nada A ver ¿O cómo no lo parás Switch? ¿Eh? ¿O se viene en Switch? Ah, sí Ni No Kuni o no Ya salió en Switch También Ah, sí lo compré Me gusta mucho Sí No, pero La versión de PC y Play 4 Es la versión definitiva Y es remaster Y la versión de Switch Es la primera versión del Playtime La normal Tiene más cosas La definitiva ¿Quién sabe? El jefe definitivo Me gustó bastante El 1 Está muy bueno El 2 no lo jugó Pero el 1 Me gustó por la crianza Y todo eso Andarle dándole comidita Para que se vea más poderosa Porque tú mismo puedes decidir Qué va a ser el bichito Si va a ser de ataque O de defensa Ahí está chido ¿Lo jugaste? No ¿Lo vas a comprar? Probablemente Sí, mi mate Para Switch Es muy buen juego No es el mejor Para lo que haya Vamos a comprarlo en PC Ya está Fueron 900 baros Yo ahorita no lo voy a comprar Porque sigo tromado Con el WoW Ahí se hubo Y sigo tromado con WoW ¿Y cuándo vas a acabar el WoW? Puto, lo de la alianza No, es que no es tanto jugar Sino, o sea De acabártelo Está chido Porque estoy con mis amigos Ahí jugando Pero bueno ¡Saludos! Ahora ahí Me pueden poner En su episodio favorito De Tiny Ten Si es que se acuerdan O su personaje Que les gustaba O les cagara A mí siempre me pareció Que fueran tan malos Con Plucky O con O igual Porque no sé Siempre Que echaba mucha caca O que siempre perdía Si era medio egocéntrico Pero como que no se merecía Tanto maltrato Me gustaba Chusi ¿El ratoncito? Ah, sí O sea, era bonito El ratoncito A ver, saludos rápido A ver Saludos Arroba aquí abajo El memo Un saludo Para la comarca aguacatera Saludos para todos los de la aguacata Ah, que no me gusta la aguacata Saludos a Miguel De De WoW El Cubil Ah, que es Manfredo Caro La otra Caro Shaggy Este, G-Bus Chain que no está Pero Y Carlo Ahí está Eso es una cosa Los quiero mucho A Chain Me lo imagino Siempre jugando 24-7 Doom Sí, tal vez Yo me lo imagino Jugando dos Dooms Uno con cada hermano Sí, porque él Creo que es la única persona Que yo conozco Que ha sacado El ciento y cacho por ciento De Doom 2 Y no sé Se sabe todo De ese pinche juego Wey Y mañana Como me paso el primer nivel Solito Doom 2 con la mano derecha Doom 64 con el pie izquierdo Doom 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 Xbox One Con el derecho Y con el VR En otro Doom VR Dispara pestañeando Así La verga Saludos a Chani Y le mando saludos A todos mis amigos Que son A La Vaca Yiruga Cintia A La Doña A Luriega Este A Aldo Al hermano de Aldo Y al otro hermano de Aldo Porque es René y André Saludos a los tres Que Aldo ahorita andaba ahí Ya de Algo de abogados O de seguridad No me acuerdo Pero ya sé Que ya gana buen baro Así que pues Saludos a Jalo Lo quiero un chingo Aunque me haya borrado Mi salvado de disidia Joder su puta madre El memo sabe cómo hacer guacamole Es que tienen dudas De cómo hacer guacamole Pregúntenle a el memo Que se dedica A la guacate Ok va Él sabe hacer guacamole Dice Disco Tracks Dice saludos Para mis tíos Goyo Y Güero Y para mí Pues saludos a los tíos Espero que vean el episodio completo Si no no me pongan los saludos Porque si no llegan Si no llegan las tres horas del episodio No tienen el derecho De escuchar eso Oye Eso ya se paró ¿Ya? La de arriba No importa No nos está Ah bueno Viendo para allá arriba Siempre nunca para acá Raúl Ruiz Dice que el saludo Que el saludo MX me manda un beso Pues lamentablemente No está Porque anda Haciendo pasteles o algo O tortillas Anda echándole Que rueda A la tortilla Dice Real Franco Magno Dice Manden saludos a su servidor Fiel escucha Muchas gracias por escuchar el podcast Se te agradece Se te agradece que seas fiel a la causa Besos en el sicirisco En el sin orillas En el siempre sucio Mis preguntas Dice Arroba mili Y bajo ninja Salsa verde o roja Verde Roja Roja Perdón Bueno depende También me gusta la verde a veces Pero roja A que ustedes se le dicen roja A la de tomate A la de tomate O la ranchera Roja la ranchera No la ranchera Pero que no pica mucho Hay Hay salsas verdes Que también gusta Pero si me dan a escoger Primero roja Las salsas verdes Que tienen aguacatito Me gustan bastante Roja porque me recuerda A la unión soviética Ya Amos Ya la Ya la No se llama A la A la horda Yo se va a saber No importa su tipo Gloria a la horda Los de las niñas Agua de jamaica O de horchata Horchata Aunque suene feo Si la horchata Pero cual es la horchata Arroz Coco Coco La de coco Sabemos Hay una de avena Que no me gusta Tiene que estar muy fría La avena Para poder tomar A mi las de estas me gustan Pero la de coco es mi favor La de coco Team horchata de coco Alguna comida que odien Hígado encebollado ¿Cuánto es el hígado encebollado? O la 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 carne de borrego En cualquier tipo de guiso La carne de chivo En cualquier tipo de guiso Los niños Las patas de porco en escabeche Patas de porco no me gusta Moronga Moronga me encanta A mi no me gusta la moronga Ni la rellena Es lo mismo ¿No se gusta la rellena? A el si A mi me encanta bien la rellena Y en rellena Que me la rellenen bien chido Yo me jactaba De que podía comer cualquier cosa Pero hace poco comí Una carne Te comiste el puto Gerber Una carne polaca Que estaba Con mucha capsule Fea Y no pude No Me gusta Los mariscos No soy fan de los mariscos Pero el único marisco Es el atún que me como Bueno no lo cuenta como marisco Pero pues Luego del mar pues Solo el atún y ya Pero así filetes de pescado O vuelve a la vida No sé que mamadas así No Neil Pasa A mi si No te comes el marisco No me lo como No me como el camarón A mi me gusta mucho el camarón Ay lo pelo El calcón El pulpo La jaiba Entonces yo me lo como La jaiba no es mi favorita Porque pues es Es mucho rollo para lo que es Y cuesta cabrón Pero son también Dos jaibes tan chidas Simplemente es como Como algo bobosito ¿Te gusta el caracol? Sí Yo ayer soñé Que tenía un hijo Que era un caracol No sé por qué soñé eso Ya deja de ver Cosas de Tim Burton Última vez por favor Creo que tal vez No, no es eso Yo también soñé algo Lo tuiteé Últimamente soñé Muchas cosas como que muy Que sentidos muy reales Yo soñé que estaba En el parque Hidalgo Ajá Y había muchas famosas Estaba este Estaba Laura Bossa No, no Famosos ¿Qué es famosa? Eso se va Ay Simón Oiga LOL Oiga LOL Y ya por eso Ella y el LOL Se pueden morir si quieres Estaba Adam Sandler No, estaba este ¿Cómo se llama este negro? El de Pulp Fiction No, Pulp Fiction Ah, Samuel Jackson Samuel Jackson Le decía Oye, me gustan tus películas En inglés pedorro Y yo le decía Gracias Y este Estaba Este vato El de Duro de Matar ¿Cómo se llama? Bruce Willis Bruce Willis Estaba Danny DeVito Estaba Este de ¿Cómo se llama? Bill Murray Estaba Bill Murray Estuvo ¿Cómo los escuchabas? ¿Con la voz? ¿Doblada en español? ¿O con la voz en inglés? Pues La de Bill Murray Era su voz en inglés Fíjate Con subtítulos Pero yo veía los subtítulos Y jugaba con Bill Murray Pudo, güey Le pusieron el paro hasta abajo Y pudo, güey No, estaba igual de viejo Pero pudo Y yo estaba Hola, Bill Y todavía puede Bill Murray Era una película de zombies Donde Reciente que sacó Bill Murray Quiero verla O su nueva película Donde voy a salir con Wes Anderson Ya quiero ver El nuevo filme El de Wes Anderson Había una comida De que mi mamá Hacía que era mucho asco Que era Poner una olla Poner a hacer el arroz Y adentro le metía el pollo Y se hacía una plasta El arroz Ah, sí Mi abuelita hacía eso Qué asco No, no me gustaba O sea, una pinche pasta No era arroz Era pasta de arroz, güey Y eso no me gusta No era el granito Qué bueno, güey Qué bueno Tan sencillo Que es poner el pollo aparte Y el arroz aparte La evolución hizo Que se destruyera ese platillo Yo creo Qué bueno Sí, porque hace años Que nunca lo he visto Otra vez Lo siento, abuelo Pero ya Dale a la verga Pues come caca Come caca Es del cielo Del infierno Dice Gracias por los saludos A ver, Vinilin Yo tenía una idea Pero me dijeron Nel Pastel No, no Porque eso es gandañe Yo quería hacer Una réplica A los temas De tu Hola, cachorros ¿Cómo están? A tu tema random En el podcast Yo quería tocar De la lluvia Pero me dijeron Nel, eso es copiar No, eso es copiar Si tú le das un like A este video No le des ninja Porque si no De ahí se va a agarrar Va a estar Espérate, espérate No, no he visto No he escuchado el podcast Vete No sé Qué va a tratar Nuestro podcast Entonces Yo lo escucho Sí, yo también Fíjalo La más cerita Esa parte Y la boda No, sí Ahí salió Sí No sé qué diga Yo No sé Si nos dan permiso Adelante No, no No le des permiso Ninja Dice Ferreira M Yo le sugiero Una duda Los huevos ¿Qué dijo? Yo le sugiero Una duda Dudos a Ferreira M Besitos Pues sí me dejo dudando Y tienes un buen culo O no ¿Quién tiene un buen culo? Arroba Ferreira Eh, ¿Quién dijo que A ver, a ver No entendí eso Yo le sugiero una duda Pero estamos en un grupo De Whatsapp Y mandó fotos de su culo Muy bonito culo ¿Quién tiene un buen culo? Sí Tanto como Nightwing ¿O cómo era el que se ve ahorita De DC? ¿No vieron ese mame? No, ¿Cuál? Un dibujante Creo que de DC Hizo varios dibujos Y creo que puso a Nightwing Del lado del culo Y se le veía el culo Así desmarcado Nightwing Nightwing Ese es El Robin Ajá Ah, el Robin Casi sobrevió Ah, sí Ese diseño de ese vato Todos los Nightwing Sus trajes y demás Están muy chidos Es como Sí se llama Nightwing No me acuerdo cómo se llama ¿Es negro con azul? Ah, sí, es Nightwing Nightwing Tiene tu nombre, ¿no? No me acuerdo Wing Night Ya dije Ya me quedo de unir, güey Dice Muchas gracias No, lo agregamos Ah, no Las rondas Sí le ponía Adiós ¿Qué? ¡Ay, jiu! Jevi Dice Arroba Jack Albert Dice ¿Qué cosas odiaban los lunes de don このS a la bandera? Creo que todos Me cagaban Ah, su hermano Drozo 息o adiós Tú hacías más el himno nacional mexicano. A la vez. En el bachillerato hacíamos ondas a la bandera. Y yo, qué pinche. Es el Conalem. Qué puto oso. Sí, también yo en el bachillerato en el que iba yo también. Tú, Lucía. No me acuerdo. Creo que no. No, sí. Creo que sí. Digo que sí. En la universidad ya no. A ver, ¿cómo era el programa de ondas a la bandera? ¿El algoritmo? El algoritmo. Sí, sí. ¿Cuál era el algoritmo de ondas a la bandera? Te formabas. Te formabas primero. Mira, te daban un chingo como ahora todos los chamacos. Sí. Que era, toman distancia. La distancia era así, del lado. Y de frente era así. Sí. Ya todo estuvieron. Con tres espécies personales. Sí. Eh, pues comenzaban con, entraba la bandera. Todo pinche recorrido pitero. Se paraba en medio, ¿no? Ajá. Franco, izquierdo, ya. Ya, ya, ya. O sea, en vez que entraran directo, un giro, 180 minutos. Y a la verga. Dependiendo a cuánto espacio tenía, era la huequita que daba. Sí, también, ajá, sí. Puro mamada. Ay, pero qué pena eso. O sea, ponía, teníamos una zancada, formaban, sacaban la bandera y la ponían abajo. O la cargaban, no me acuerdo. O la ponían en su pinche banderín. Como que sí, la tenían un cinturón, un cinturón con una madre, así como un vasito y ya lo ponían, ¿no? Ajá. Pobres chamacas, estaban, ¿qué? Toda la hora del programa ahí paradas como idiotas. Y nosotros también, no, es como que los demás se pueden sentar. Ah, sí, pero te podías quedar así como idiota, moverte, culgar. Pero una traía una bandera cargando. Bueno, sí. Luego comenzaban con efemérides, no, efemérides, o cuál era, haciendo oración, no, verdad. Ah, pero también iban la escolta conmigo, creo, en la primaria. ¿Quién? ¿Rol? Peredo, sí, Peredo. ¿Peredo te ve? Sí. Ah, mira tú. A mí me bajaron a estar en la escolta por el chaparro. Yo estaba atrás y él estaba al otro lado atrás. Aparte de saber coser, así, donde deja la bandera. Cargaba la bandera. ¿Él la cargó alguna vez? No, era una chava la que cargaba. Pues bueno, ajá, continué. Eran las efemérides, que ponían como a cinco niños randoms, o de algún grupo, hasta decir, las efemérides. No, ya sabía, se firma el tratado de la verdad. Luego, ¿qué más seguía? Ah, el himno a Veracruz en la primaria, ¿no? No, no existía todavía, ¿no? No, creo que no. ¿El himno de la bandera, el himno nacional? Primero el himno nacional, luego el himno de Veracruz. Y en la secundaria era, bueno, nosotros fuimos a una secundaria que se llama Escuela Secundaria Técnica. No te dan tantos talleres, pero pues, alguien se le ocurrió, vamos a hacer nuestro puto himno. En la STI 136, ahí los pueden encontrar en el historial de la escuela. En el Salón de la Fama. De los que destacan en nada. Se comió 32 hot dogs. Es el productor. Más días sin bañarse. Pero, ¿cuántas tofas cantaban? Ya os dije que más sangre de la nariz. Más sangre de la cubierta. ¿Cuántas tofas cantaban ustedes del himno nacional? Más veces que se desmayó en los honores. No me acuerdo en los normalitos. Ya luego en la secundaria le agregaban más, ¿no? Creo que siempre fue un mame, pero la palabra maciosare, pues es que es una sola palabra junta. Pero es una expresión. Entonces, sí me quedé con la idea de que maciosare, yo quisiera maciosare. Oigo, oigo francés, seguro. Dos años cantando eso y nunca preguntaba. Me sabe a maciosare, güey. Sabor maciosare. Y lo cantaba, y lo cantaba. Hasta hace poco en Twitter que dejó un mame de maciosare. Un extraño enemigo. Ah, más, sí. Alguien se atrevié ese A. Y tú, a la B. Hasta que. Si alguien se pasa de verga, así. Narcocorridos barrocos. ¿Cuántas estrofas tiene el himno nacional? No sé, pero la versión normal es como... La remix es la que cantamos siempre, ¿no? Como un ingrass en high tights así de largo. La remix era la que cantamos tres estrofas. Pero eran como doce. En la primaria nada más son como tres estrofas así de Padre Nuestro. Ya, chingues madre. Era como una oración al país, prácticamente, ¿no? Pues sí. Era un Padre Nuestro del lago nacional. ¿Cómo empezaba? Mexicano. No, digo... Ah, estaban hablando del himno. Pensé que ya estaban hablando de juramento a la bandera. Ah, este... Bandera de México. Bandera de México. Llegaban a nuestros seres. Llegaban a nuestros seres. Sí, me acuerdo de una ser unidad. Ah, me acordé de algo. Una vez me tocó hacer el juramento a la bandera. Ah, yo lo dije mal. Sí. Pero se me había olvidado. Llegué el lunes y dije, maestro, no me acordaba de eso. Expulsado. A la verga. Ah, pues vete a la verga y pasó a otro morro. Te he preocupado todo el fin de semana. Ajá. No, me preocupé ahí porque sí, me atacaba a mí y no lo sabía. Ah. Ah, pues vete a la verga y le puso a otro morro que sí. ¿Tú te lo sabes, señor? ¡A huevo! Todos los pinches nubes escuchando. Sí, todos te lo saben. Y no me he aprendido. No, ala. Estás bien mal, güey. Sin volanidad de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia. Que es de nuestra patria. Una nación independiente, humana y generosa. A la que le entregamos una asistencia. Firmes, ya. Es un despertar. Qué patriótico. Mira tú. Seis años perdieron las penas ahorita. Sí, tú estás bien domesticado. Sí. Sí, cuarta transformación. Ah, ya, síguele. Y terminaban con A la verga, la bandera. Se rompían filas. Podían música en mi escuela. Pam, pam, pam. Ajá, ese. La marcha de Zacatecas. Pam, pam, pam. Y casi en ese momento se cerró. Es como que era un reggaetón a la verga o algo así. Ah, no. Pose, pose, pose. Ajá, ajá, ajá. Mamarre, mamarre. Puta. Puta. Bueno. Eh, al resumen, me cagaban así porque era de blanco a huevo. Sí, era de agua. Sí. No, en la primera que yo vi era de blanco con corbatita, güey. Yo tenía que llevar mangalardos en la primaria. Ah, sí, también, sí. Era un asco eso, güey. Ajá. Porque como niño no puedes hacer nada, porque te empuercas bien fácil. Sí. Sí puedes hacer, porque en tu casa te puteaban. Ah, sí, pero yo aún no quería que me putearan. Y la madre era experta en putizas, eh. Dice, arroba Mauricio de la Rosa, Maudos Cava. Dice, ¿qué esperan de este 24 de septiembre en State of Play? State of Play. Ah, va a salir algo. Sí. Dijeron que iba a anunciar ya Last of Us 2. Pues es lo único que me emocionaría, porque el último estuvo de la verga. Que hayan puesto en el anterior, no me acuerdo nada interesante, ¿no? Nadie se acuerda de algo, de que haya algo relevante en parte de Sony. Qué triste. Está como que flecito, pero ya nos dio lo mejor de la consola. Sí, ya. ¿Qué le puedes pedir? Pues sí, nada más el Last of Us. Pero van a hacer la misma bombada, que el Play 5 con el Last of Us 5, no, 2, con mejores specs. Yo creo que sí, porque ahorita hay como, si se dan cuenta, no hay nada anunciado para Play 5, porque ya todos están trabajando para el Play 5. Ya para el 5, ajá. Probablemente. ¿Cómo es? Cuando el agua lleva ríos, piedras lleva, no, ¿cómo es? El agua lleva ríos, piedras suena. Cuando el río suena... ¿Agua lleva? Continúa. ¿Cómo es el dicho? Busca en Google, en Wikipedia. Cuando el río suena, piedras lleva. Ah, cuando el río suena, ¿qué? A ver, a ver, no, que muy vergas, a ver, nada más el idiota, a ver, a ver. Ya, contemírame. Ándale, güey. Tenemos sueño. ¿Con condón o sin condón? Depende de la vieja. Yo nunca lo he hecho con condón. ¿Nunca? No. ¿O tienes vida? No. Opinión sobre el área 51, que qué chingón esos casos. Ay, no hablamos de la área 51, pero no van a hacer nada. Además están ahí pendejeando y ya. Ya, aunque estén fuera. Y tomando esos selfies. ¿Y cuál es el chiste de ahí? Nada más fueron que... Bueno, el país gastó más dinero para fortificar porque no sabían que iba a venir, la verdad. Este... Y ya, pero hasta ahorita no hemos visto que alguien se mete y ahí ya sacó un alien. Mira, lo más chingón de esto fue el achievement de el vato corriendo atrás de... El reportero en un... En serio. Ya, ya. Y ya, eso valió la pena. Ya, ya con eso... Profit. Dice, ¿Naruto o Goku? Goku. Goku. ¿Naruto? ¿Qué? Porque es el más perro. No, Goku era bien idiota. A eso de hacer darle a la pinche semilla del ermitaño cuando está cargando la verga. No mames. Los dos son bien idiotas. Y ya no es Naruto, ahora es el papá de Boruto. Boruto. Boruto es that. Debe haber una serie que trate sobre la infancia del papá de Boruto. Mira, Naruto se convertía en vieja y estaba chida. ¿Y Goku nunca hizo eso? Sí. No, pero le tocó... Le hizo así a Bulma en su cosita. Y ya. Y también a Mirk le pateó ahí, ¿no? Ah, sí. Pateó. Entonces, ¿Goku? ¿Goku? ¿Tú crees que el maestro Roshi lo hará llevar a un putero o algo? Porque... Digo, aparte era pervertido, ¿no? Y ya estaban medio pepones los dos. Probablemente Krillin, sí. Ah, tal vez. Ajá, chuparon por vieja. El maestro... Sí, a huevo. Y Goku, ahí estaba el jetón. Era la verga. Ah, ahí se fueron. Porque el vato no sabía qué pedo con casarse. Entonces, yo digo que Milk violó a Goku. ¿Cómo se llamaba el puerquito? Ulong. No, Ulong era... Ulong se llama. Ulong, Krillin y esos rochos se fueron de... Sí, se iban de... Y Yamcha. Y Yamcha también. Y Pugar. Pugar se transformaba en un consolador grande. A tu fanfic. La verdad es que renací en un lindo. Un falso. Y de saludos y un beso en el Yu Yu Yu. Gracias. Saludos y gracias. En el Yu 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 Hakusho. Dice... Arroba Raúl Ruiz. Bueno, otra vez. Un saludo a Serillo. Pero sí de serio que no nos invitaron. El ending de Yu Yu Hakusho. Sayonara, bye bye. Qué bonita está esa rola. No me acuerdo. Y el opening también. Y ya está todo por... ¿No viste Yu 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 Hakusho? Nada más pasó en cable, ¿no? Ah, no me acuerdo. Bueno, pasaron en cartón. Yo lo vi. Ahí yo no lo vi. Pues te lo recomiendo. Es muy buena serie. Muy buena. Y por Facebook puse... ¿Vas a hablar del Raid o tienes miedo a que te caiga en el FBI? No, no, no. La verga, la Ion. Sí, ya lo hablamos, ya. Son putos todos esos. Porque no se están metiendo al... Al área. Nada más están ahí afuera. Deberían hacer como acá en el saqueo. Todos patear la puerta. Hasta que se caiga. Sí. Dice Sergio Lázaro. Saludos. Saludos a Sergio Lázaro. Y porfa, pues ven aquí a la casa a grabar. Te puedes quedar a dormir si gustas, si es muy noche. Estás totalmente invitado cuando... No, cuando gustas, no. Sí, cuando tú quieras. Que venga. Avísanos. Si no, avísanos. Yuki Soto, saludos. ¿Algún juego que me recomienden para celular de gama baja? ¿Un emulador? Yo juego mucho Pokémon Shuffle. Es un tipo Candy Crush. Final Fantasy Tactics. Está ligerito. Hay que comprarlo, obviamente. No sé si es gama baja, pero creo que no pide muchos recursos. A mí me gusta muchísimo. Le he invertido mucho tiempo en el Pokémon Shuffle. Y soy muy fan. Llevo como más de un año jugándolos. Yo juego... Ahorita estoy jugando Meaman 5 de emulador. Ah, bonito. O sea... Es un emulador de Game Boy. No exige mucho. A mí me gustan mucho. Incluso los de Advance pueden correr. Me gustan mucho los juegos de Sega que sacó Classics. Ajá. Que tienen comerciales, pero si pagas tantito ya te los quita. Pero están chidos también. Yo compré por primera vez una aplicación que fue una que se llama... No sé si ya lo dije. Que se llama Monkey... Monkey Amp o algo así. Déjame les digo, ¿cómo se llama? Monkey Balls. Monkey Balls. Es un emulador de bolas de mona. Se llama Monkey Mode. Que ese es si bajas el add-on de la página de Monkey Mode. Y lo instales ya sea en tu compu para este... ¿Cómo se llama? Controlar ya sea el AIMP o el Winamp. Y puedes controlar desde tu celular. Así que lo que estás escuchando en tu compu. Estás acostado y estás escuchando música en tu música. En las bocinas mamalonas de tu compu. Pues nada más, sin pararte. Lo controlas. Nada más tienes que poner el AIMP y solito las está ahí mamadoras. Es puro mame nada más. Es pura hueva. Y propague 20 pesos por eso. Ah, está bien. Está chido. Yo me sentí en el futuro así de... Vea, vea, vea. Estoy en mi casa. Oye, oye, oye. Y cambió, oye. Como un control remoto. ¿Y tú, productor? Ya dije los juegos de Sega clásicos. Como... Shinobi o los Fantasy Stars. Si le gustan los RPGs. ¿Y si lo juegas? Sí. Son 2.36 AM, nada más recuerdo. Y Versed Punks. Háblen de cosas paranormales. Saludos. Puede ser especial de terror. En especial de terror. Agárrate, puto. Y... Pues si... Como tal vez les repito. Si tienen alguna historia de terror para normal. La anécdota. Pueden mandarlos por un video. A arroba. Bolabancas. Arroba. Gmail. Punto com. Igual, si no quieren salir en video. No salen en video, eh. Ah, y nada más escríbanlas. O... Bueno, sí. Nada más escríbanlas. Y ahí hay una rara. Escríbanlas y ahí hay con mi... Con puro audio. También se puede. Ajá. Dice Pasillo... Digo, Pasillo Nights. Bueno, que es Fox. Acar no le gustó el comentario de nada sobre la comunidad de Pompitrop. Sorry. Que lo ha pasado. Pero pues... Seren chistosos. Cuando no tienen coreografía. Chistoso de verlo. Venga y... Venga a CDMX. Venga a Veracruz. Puto, a ver. Te reto, cabrón. Oye... Ponle pausa. Este... Después de las 9 el centro es tan culero, güey. La zona del mercado es tan... Tan miedo. Esa pinche zona, güey. ¿De qué? ¿De Veracruz? De Veracruz. Después de las 9. Ya no hay nadie, ya. A su puta madre. Qué miedo da. ¿Ya? ¿Qué más, güey? Porque ya... En el comentario pasado del video... Puso... A Aldo Rivera. Que asco. Ahora le puedo mandar mis zapitas de Budubalín para salir en el podcast. Pues, mándalas a... A... G-mail.com. G-mail.com. Ah, por banca. G-mail.com. ¿Cómo es? ¿Cómo es el chabela? Me mandas tres. Me mandas tres. Dice... A ver... El técniquito. Dice... Se hace varias cosas aparte de mi trabajo real... Componer mi profesor. ¿Cómo? Cosas eléctricas. Tú muy bien. Cosas de refrigeración. Tú muy bien. Cosas de software. Cosas de software que... Tú me imaginas que... Un tal office. ¿Sabes programa? Sí. Si se habla de programa, a mi respeto. Cosas de teléfonos. Pendejo, pues. Ok. No sé qué cosas. A lo mejor es como tu hermano que estudia comunicación. Que dices que habla por teléfono. Ah, va muy bien por teléfono. G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g. Campo... Campo... Supongo que cosecha y hortalizas, ¿no? Sí. Ahora el campo. Y a la cacería. Ah, este bato nos anda con mamadas, ¿eh? Y vuela y vuela a limón. Y demás cosas. Y me mide 20 centímetros. Sumerecido like, señor. Qué bueno. Qué padre. Qué bueno. Es bueno saber muchas cosas. Yo nada más creo que sé eso. De pelea de gallos y... ¿Cómo se llama? Y cosas. Y serigrafía. Y ya. Dice... Arroba José Antonio Molina Suárez. A los que dijeron en la escuela... En la escuela tienes más posibilidad de sobrevivir a la corriente alterna que a la directa. Porque la alterna es una senoide que va de positivo a negativo. Y en ese cambio te puedes soltar en la directa. No porque la mantiene en la misma corriente. También lo que te mata es el amperaje y no el voltaje. Fuentes, llevé a taller con cachetes. ¡Ah! ¡No mames! ¿Quién dirías? José Antonio Molina Suárez. Llevé a taller con cachetes. Mi resuelto. Y dice uno a la hora con catorce minutos. No me acuerdo el nombre de ese libro, pero salía Tecnito y Tecnita. Que ya decía el dibujo de Manuel Sada. Y sigue ese. Ajá, Tecnito y Tecnita, sí. Dice Iván de Eze. Ah, por favor. Sí, sí, sí. Dice Iván de Eze, señor Chango. No mames que son de Veracruz y no saben nadar. Yo sabía que los harochos nacen en el malecón cuando le tiras una moneda de 10. Y no la cachan. ¿El harocho? Y no la cachan los huertos esos quemados, esos que les dicen, tírenme un pexo. Esa era la prueba de adultez antes, pero la quitaron. Sí, pero ya no porque mucha gente... Ándale, tira una moneda, cuñado. Cuñado. Y pues, si así es realmente, los carochos... Si no sabemos nadar, sabemos flotar. Con mi amigo que se va a morir. No. No, yo sí me moriría si me caigo en el agua. ¿Es el intento de sobrevivir? ¿Qué? O sea, te caes en el agua la verga y dices, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? Yo intentaría, no sé, de perrito. Recuerdo todas las películas que vi del mar y cómo se movían y trataba de hacer un movimiento. Ya. ¿Cómo eres con el tiburón? Ándale. Así es por todo. ¿Qué Dory que hacían buscando a Dory? Bueno, es todo muchachos. Muchas gracias por vernos, escucharnos. Porque... Vimos a la pincha cámara, pero o sea, no sirve. ¿Es esta? Creo. Las dos sirven, bueno, ya no es la de arriba, ya no. Ok. Saludos a todos, coman sus verduras y frutas. Tomen agua. Tomen mucha agua para que no acagarla, ¿verdad? Sí. Y coman semillas. Ok. Va. Y vitamina A, B, C. Sí, perfecto. Y calcifiquense con leche. Calcifiquen, ok. De vaca. Perfecto. Bien. Y coman carne, proteína. Animal. Mi carne. Bye. ¡Polo, manel!